Todos os pedimos que toméis asiento porque vamos a comenzar. Algunos nos han pedido que retransmitamos en directo la conferencia. Yo ya sabéis que soy un poco remiso a estas cosas, pero creo que puede ser un regalo para quien no puede venir o está muy lejos, incluso en otro país, escuchar a Diego, que vuelve a estar con nosotros. Para muchos de vosotros no es ya un desconocido. Diego Blanco Alvarova es autor de ya muchos libros, unos cuantos, hasta una saga infantil, y es productor también de televisión. Algunas de las cosas que ha hecho merecen mucho vuestra atención, pero casi mejor que él os las cuente. Hay una serie, no sé si está todavía en A3 Media, sigue allí, que son unos cortos, que están muy bien. Luego hay un documental que a mí me encantó, que está en la web WTN de la Madre Angélica, sobre la Virgen del Pilar, que me pareció delicioso y creo que salió este año pasado. Porque Diego, ahí donde lo veis es maño, tiene mucha maña, porque está casado con una maña también, desde hace 21 años. Es padre de 10 hijos y, pues, como tiene mucho tiempo libre, pues se ha dejado llevar por el Señor dentro de una comunidad cristiana en misión a otra parroquia, además de la suya, donde sirve a la iglesia como catequista. Pero cuando una persona espera en el Señor, dice el profeta Isaías, que le salen alas, como de águila. Es capaz de correr sin cansarse y de marchar sin fatigarse. Yo creo que eso le pasa a Diego. Y es capaz de recorrer España y el mundo para anunciar el Evangelio, pues, con un don que el Señor le ha dado y que si no lo habéis escuchado todavía lo vais a comprobar, que es el de la palabra. Así que, le recibimos con un fuerte aplauso, agradecidos de que esté con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Antonio, que quiero muchísimo que consiguiera mi amigo. Gracias, además, porque largo tiempo he deseado venir aquí, de verdad, a contaros lo de los cuentos, porque es un libro que se me ha quedado... ¿Dónde está mi amigo Israel, el arquero? Israel, tráeme uno de los cuentos, porfa, vete a la mesa y tráeme un libro, porfa. Gracias. Gracias. Digo que es un libro que me da mucha pena que cuando salió, coincidió con todo esto de la pandemia y de los libros... ese, genial. Ahí, fenomenal. Muchas gracias. Un aplauso a este secretario. Y entonces, digo que salió justo cuando se editó, empezó todo el follón del confinamiento, tal. Y entonces yo tenía un plan por 100.000 millones de sitios... ¡Ey, ¿qué tal estás? Nati, ¿cómo estás? ¡Gracias a verte! Tenía un plan de 100.000 millones de sitios para ir, tal e igual, y todo se canceló. Claro, porque se canceló todo, lógicamente, pero ya os voy a contar. Y entonces me da mucha pena porque pasó completamente desapercibido y es un libro que le tengo un cariño especialísimo, especialísimo. Y me da mucha pena por eso porque siempre he querido contarlo, hablar de él y tal, y la gente lo descubre ahora. Es muy curioso. La gente no sabe que lo he escrito y es muy gracioso. Y entonces ahora es cuando está empezando a llamarme para hacer alguna presentación y tal. Yo empiezo diciendo un poco, es decir, realmente yo os agradezco mucho que vengáis porque ya ir a un sitio a escuchar a alguien ya ha sido un acto heroico, además con la que está cayendo, pero qué calor. O sea, ¿esto es así, normal en Móstoles? ¿Os tostáis así? Esto es una... Zaragoza no está mal, pero yo venía huyendo del calor, macho, yo pensaba que iba a ser, pero no, no, esto está, qué calor. O sea, que es heroico. Y después es heroico también porque si lo piensas fríamente, yo siempre lo digo, ¿merece la pena, de verdad, venir, desplazarse, dejar a los niños, lo que sea? ¿Merece la pena todo esto para hablar de cuentos? Porque si yo fuera a hablar de un tema, pues no lo sé, si fuera a hablar del aborto, si fuera a hablar de la ideología de género, si fuera a hablar de la guerra, si fuera, yo qué sé, de cualquier tema, dirías, bueno, es un tema importante, que merece la pena, hay que tratarlo, hay que tener cuidado, hay que ver, pero hablar de cuentos realmente tiene sentido. Mira, yo pienso que tiene todo el sentido, todo el sentido del mundo, y que además no solamente es importante, sino que además es urgente, es urgente, por muchas razones. Mira, yo vengo ahora, he intentado que todo coincidiera a una coincidencia cósmica para poder estar aquí, porque hoy he estado y ayer en un colegio de Alcorcón en Fuenyana, sonará, Fuenyana, he estado contigo, claro, es que así sin uniforme, no te reconozco, he estado contigo yo hoy, sí, he estado, ah, muy bien, muy bien, he estado en Fuenyana, ¿verdad? ¿Contigo de qué he hablado? ¿De Harry Potter o del Señor de los Anillos? Del Señor de los Anillos. He estado hablando dos días con las chavalas, 700 chicas, así una tras otra, casco porro, hablando de cuentos. ¿Y por qué? En este caso, en unos cursos del Señor de los Anillos, tan querido para mí, y nosotros hablábamos un poco de Harry Potter. ¿Y por qué? Pues porque después de este confinamiento hay, lo habréis notado, ha habido otra especie de pandemia detrás que se ha extendido mucho en los jóvenes, sobre todo se ha cebado mucho en los jóvenes, que es como una especie de pandemia de tristeza. ¿Lo habéis notado? ¿Están más tristes? ¿Oís las noticias que cuentan? Noticias que son un poco difíciles de tragar, de problemas, de depresiones, de tal, de cual, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que la pandemia, pues simplemente, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Aparte de los sufrimientos que ha provocado, ha sacado a la luz una situación que había. Y la situación que había, pues era una situación que era muy complicada de llevar. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que los chavales en general están peor. Y entonces me llamaron de un sitio y tal, oye, ¿qué podemos hacer? Y a mí se me ocurrió, digo, mira, lo que podemos hacer con estos chavales, digo, es lo mismo que me pasó a mí. Vamos y vamos a... ¿Cómo se les puede ayudar? Digo, por medio de los cuentos, por medio de la literatura. Porque conocéis un poco mi historia, ¿verdad? A mí yo... ¿No conocéis mi historia? Vaya, entonces lo voy a tener que contar otra vez. Bueno, pues la cuento. Yo era un chaval... O sea, a mí, en mi adolescencia la tuve muy mala por la muerte de dos amigos míos. Murieron en 15 días dos amigos míos, muy queridos. Y entonces yo tuve eso a la altura de la entrada en la adolescencia, en la pubertad, finales. Y yo entré en una crisis muy profunda, muy oscura. Y a mí lo que me sacó de ahí fue leer. Porque Jesucristo vino a buscarme con los libros. Vino a buscarme... Yo vivía encerrado en mi habitación, sin salir de ahí, hecho polvo, leyendo y... porque no tenía más, no tenía el móvil este horrible. Si yo llego a tener esto, yo aquí no estoy con vosotros. No estoy, ¿eh? Yo me hubiera pegado mi vida pues viendo tonterías y cochinadas y yo qué sé, y me hubiera muerto ahí. Pero gracias a Dios esto no existía. Y entonces yo tenía libros, me gustaba leer. Y el Señor vino a buscarme por medio de los libros, concretamente del Señor de los Anillos. Porque lo leí y me dio una esperanza y me dio un cambio de vida. Me hizo un poco de San Juan Bautista. Me presentó un poco al Señor. Y eso me sacó de esa situación. Entonces me dice, ¿qué podemos hacer? Digo, lo mismo. Lo mismo. Cojamos los cuentos, cojamos los libros y se los vamos a enseñar a los chavales. Y ya veréis cómo les van a ayudar. ¿Por qué puede ayudar? ¿Puede ayudar un cuento? ¿Puede ayudar un libro? Sí, sí, claro que puede ayudar. Puede ayudar un montón. Hay un filósofo ruso... Había filósofo ruso, ahora no están muy de moda, ¿verdad? Los rusos. Pero era Nicolai Verdiayef que decía que Dios le revela las cosas importantes a los artistas antes que a los sabios. Dios se revela a los artistas antes que a los sabios. Le muestra sus gracias a los artistas. Es interesante, por eso tú a veces ves una película que está bien hecha y tal y dices, ostras, me siento comprendido, me ha ayudado. ¿Os ha pasado eso alguna vez? O lees un libro que toca exactamente el problema que tú tienes. O cualquier obra artística que te toca el corazón de una manera que no entiendes por qué, que te sana por dentro. Porque Dios se revela a los artistas, revela lo importante a los artistas antes que a los sabios. Entonces, cuando lees, muchas veces te encuentras con que te sientes comprendido y tal. Eso es muy normal. ¿Sabes por qué? Pues estoy haciendo una clase de animación a la lectura, ¿eh? Más que... Ya perdonaréis. Pero es importante. No pido perdón. Vale, sigo. Entonces, ¿por qué? Pues muy fácil porque es como cuando tú, por ejemplo, te vas al Museo del Prado, ¿vale? Y te vas a ver un cuadro. ¿Y qué te voy a decir yo? Las lanzas, de veraz, que es así grande, enorme, ¿verdad? Tú te acercas mucho a las lanzas, te pones así y no vas a ver nada. Solo vas a ver unas manchas de pintura. No ves nada. Para ver el cuadro tienes que separarte del cuadro. Tienes que irte más atrás. O este mismo. Si yo me acerco aquí mucho, mucho, veré manchas. Si me voy atrás, 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 lo veré. Entonces, nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos, no nos entendemos. Vemos manchas, vemos colores, intuimos. ¿Qué hay que hacer? Tomar distancia. Cuando tomamos distancia, nos empezamos a entender. Y dices, ah, ¿y cómo tomamos distancia? Sustituyendo nuestro ego. Siempre está ahí. No hace falta que seamos muy ególatras. Todos tenemos el ego. Sustituimos nuestro ego por el protagonista del libro. Y entonces, tomamos distancia y viendo lo que le pasa a él, nos comprendemos. Esta es la gracia del chiste. Por eso, comprendemos muchas cosas cuando vemos una peli, comprendemos muchas cosas cuando leemos un libro, comprendemos muchas cosas. Muchas cosas. Y eso es lo que estoy haciendo. Llevo todo el año haciendo esto en colegios. Y a los chavales les ayuda. No te voy a preguntar si os he ayudado. ¿Vale? No te voy a preguntar, pero te estoy preguntando imprecisamente. Te has dado cuenta, ¿no? Qué jugada te he hecho. No te voy a preguntar, pero a los chavales les ayuda. ¿Por qué? Por eso, porque se quitan de en medio, ponen otro personaje y se comprenden. Esto es interesante. Es muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante ahora? Pues porque esto está siendo amenazado. ¿No os habéis dado cuenta lo que amenaza a las narraciones? Fijaos que la narración es fundamental. Hasta nuestra fe es narrativa. Hay un teólogo gigante, Baltasar, que dice que la revelación de Dios es narrativa. Dios ha revelado de forma dramática, narrativa. Es como un cuento. Baltasar, que es el mejor teólogo del siglo XX con permiso de Ratzinger, ha dicho eso. Fijaos que en nuestra fe, en el centro mismo de nuestra fe, que es la Eucaristía, hay una narración. Y entonces, y tal, no sé qué. Y sentaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dándote gracias, luego partió. Contamos una narración, pero esa narración no es una narración que contamos. Y entonces hizo aquello y nosotros lo recordamos. No, se hace presente de verdad. Contando la narración, en esa narración se hace presente realmente lo que estamos narrando, se hace verdad. Es narrativo todo, pero es que tu forma de pensar es narrativa. Tú piensas de forma como un cuento. Tú te cuentas historias constantemente. Estás todo el día contándote historias. ¿Por qué no te quiere tu padre? Tú estás obsesionado con que tu padre no te quiso nunca. ¿Por qué? ¿Te has contado una historia? ¿Me la puedes contar? Mi padre no me quiso porque le vine mal, porque en la época que yo nací el hombre estaba sin trabajo. Y entonces, claro, fue un sufrimiento, ta, ta, ta. Te has contado un cuento. Y ese cuento puede ser real o no. Pero a ti te da sentido. Cuando tú cuentas un cuento, tú te explicas las cosas de la vida contándote cuentos. Te cuentas cuentos. ¿Por qué has suspendido? Porque es que no he podido estudiar mucho, porque la verdad es que he tenido un problema, porque si yo era adolescente te estás contando un cuento. Somos lo que nos contamos. Nos contamos historias constantemente. Por eso yo digo siempre que no somos homo sapiens, sino que somos homo narrans. Nos contamos. Nuestra naturaleza está tejida de historias. De historias. Nos contamos un montón de historias. Esas historias, cuando viene el enemigo, mete la mano ahí y se convierten en qué? En relatos, en rumiaciones. Empiezas a rumiar. Es que nunca me han querido. Es que no sé qué. Esas obsesiones, esos pensamientos, son cuentos. Son cuentos en los que ha intervenido el mal. Y entonces te los cuentas constantemente. Te los cuentas y te los cuentas y te los cuentas y te los cuentas. Y es la famosa rumiación que te lleva a la depresión, que te lleva a no sé qué. ¿Por qué te estás contando historias? Porque somos hombres narrativos, personas narrativas. Estamos siempre contando historias. Por eso es muy importante, siendo que somos así, si es verdad que somos así, es muy importante educar nuestra capacidad de narrar. No es lo mismo ver narraciones todo el rato negativas, pesimistas, horribles, de violencia, de sexo, de no sé qué tal. Porque esas narraciones van a educar tu manera de narrar. Te van a enseñar cómo narrar. Si tú vas a la cama, antes de ir a la cama, te ves un capítulo de Por trece razones, cuando la chica se corta las venas, tus narraciones van a ser muy negativas. Porque te está educando cómo contar. Y te va a decir, la vida es muy triste, hay muchos problemas, tal. Si nos educamos con las narraciones. ¿Entendéis un poco esto? Porque está en la base absolutamente de todo lo que está pasando. Que nos estamos contando los cuentos y nos estamos contando los cuentos al revés. ¿Por qué ahora la gente está más triste? Porque los cuentos que se están contando son más tristes. ¿Y por qué son más tristes? Porque han cogido los cuentos y los han destruido. Los han cambiado. Yo decía a las chicas, a tus compañeras más jóvenes esta mañana de Fuendiana, las más jóvenes de cuarto, quinto y sexto de primaria, apenas saben distinguir el bien del mal. No lo saben distinguir. Yo llevo luchando contra esto diez años. Los que me seguís un poco lo sabéis. Yo llevo diciendo lo mismo diez años. No me hace caso casi nadie. Pero es una verdad muy importante. Han cambiado los cuentos. ¿Cómo? Pues muy fácil. Han puesto en el lugar del protagonista al que para nosotros era el monstruo, el malo, el villano. Ahora los malos son los protagonistas. Y esto no es una tontería. Esto es una cosa muy seria. Porque para mí un vampiro era un señor chupasangre asqueroso que se dedicaba a matar gente. Para estos han crecido pensando que el vampiro es un ser que cuando le da la luz del sol no solamente no se destruye sino que brilla. Y es un ser guapo, es un ser amable, es un ser sexy, es un ser estupendo, ¿sí o no? Y entonces la chica dice, uy, tiene un drama, ¿no? Porque dice, ¿qué puedo hacer? ¿Me quedo con el vampiro o me quedo con el hombre lobo? Pues tú sabrás gilipollas porque uno te va a chupar la sangre y otro te va a descuartizar. Tú eliges. Esa es la duda de la protagonista del crepúsculo. Quedarse con el vampiro o quedarse con el hombre lobo. ¿Esto es una tontería? No, no es ninguna tontería. Yo me acuerdo cuando conté esto una vez, me invitaron a inaugurar el curso de la Escuela de Magisterio en... Estoy cansado, perdonadme. En Málaga, pero no era Málaga. En Antequera. Y estaba ahí, estaba el obispo, tal, todo el mundo. Y yo contesto de los vampiros y luego me invitan a comer, me invita una señora muy maja. O sea, me invita a la organización, se sienta al lado mío un matrimonio, la mujer y me dice, oye, me ha gustado mucho eso que has dicho. Ah, sí, sí. Sí, eso de los vampiros, me ha gustado mucho. Digo, sí, ¿por qué le ha gustado? Dice, porque tiene usted razón, dice. Tiene usted razón. Estamos enseñando a las niñas a confiar en vampiros. Esto no tendría mucha importancia. Ella, si no te dijera, no sería más que una deuda, si no te dijera quién era esta mujer. ¿Sabes quién era esta mujer? Era la máxima responsable del gobierno de España para la lucha contra la violencia de género. La delegada del gobierno... Hombre, Pedro, qué alegría verte. La delegada del gobierno para la lucha contra la violencia de género. En una vida anterior, en un gobierno anterior. Dice, están enseñando a las niñas a confiar en vampiros. Algo habrá visto ella de violencia. Claro. Pero pensadlo. Ellos han crecido. Ellos piensan. Ellos ahora mismo les pones una foto de Shrek, de un ogro verde, y una foto del príncipe azul, de Shrek. Pregúntales, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Pregúntales. Pregúntales si Maléfica es buena o es mala. Pregúntales. Pregúntales si Cruella es buena o es mala. Pregúntales. Y te van a contestar, evidentemente, que el malo es el príncipe azul. Que Maléfica es buena. Que Cruella es buena. Y no os habéis dado ni cuenta. Los habéis llevado al cine. A verlo. Os han deconstruido los cuentos. Os los han deconstruido. Y esto no es casual. Esto viene de un filósofo, entre muchas cosas, de la deconstrucción, se llamaba Jacques de Guida. De Guida era un filósofo que se propuso deconstruir dos cosas. El lenguaje y las narraciones, las grandes narraciones. Por eso cogía las grandes narraciones de la humanidad, digamos, les sacaba las tripas y nos enseñaba sus despojos, haciéndonos ver que había una lucha de injusticia, que eran injustas, que eran malvadas. Todas las narraciones son malvadas. De ahí viene todo este tema de la cancelación, del revisar, del tal. Por eso ahora no importa que Barack Obama la serie la haga a uno que es blanco. No importa que James Bond sea una chica. No importa que tal. No importa. ¿Por qué? Porque lo que importa es deconstruir. Es enseñar que en las relaciones ha habido relaciones de opresión. Los hombres contra las mujeres. Los tal contra los tal. Se llama deconstruir. ¿Y dónde ha empezado esta deconstrucción? En los cuentos. Yo ya no puedo decir a una chica, ¿quieres que te rescate tu príncipe? Porque voy a salir a pedradas. ¿Sí o no? Porque eso es de un machistón, ¿verdad? De un heteropatriarcal que lo flipas. Ya, esta ya me mira como me cae la torcida ya. Ya, solo decir, príncipe ya, ya te jode. ¿No? Porque ya es como malo. Claro, pero eso es porque te han deconstruido. Porque nos han cambiado. Piénsalo. ¿Cuáles son los cuentos, las series que ven? Pues verás. Vampirina. Hotel Transilvania. Monster Hike. Crepúsculo. Los zombies. Los descendientes, que son los hijos de los villanos. Buscad, mirad, mirad, mirad. Son los malos. Son siempre los malos. Son todo el rato los malos. No hay buenos. Los buenos han quedado relegados. Son papeles sospechosos. El príncipe es sospechoso. El otro es sospechoso. Y los malos son buenos. Y a veces me dicen, es que mi hija ve vampirina. Pero mi hija está muy enganchada a vampirina. ¿Qué le puedo decir para que lo deje de ver? Y yo siempre le digo, ¿cuántas veces ha salido vampirina merendando con sus amigas? No sé, ninguna. Digo, vale, pregúntale a tu hija, ¿qué come vampirina? No sé, mamá. Pues dile, bebe sangre. ¡Sangre! ¡Sangre! Porque es vampira. Y los vampiros comen sangre. Los vampiros no comen un bocata chorizo. Bueno, de morcilla quizá. Pero un bocata chorizo no se lo comen. Porque los vampiros beben sangre. Y entonces también nos han dicho, mira, no podemos contar cuentos a los niños porque a los niños les da miedo. Les da miedo. Si yo le cuento el cuento de la bruja, le cuento el cuento del lobo, le cuento el cuento de no sé qué y tal, es que a los niños les da mucho miedo. Hay que suavizar esto un poco y tal. Mentira. Decía Chesterton. ¿Sabéis quién es? Chesterton decía, dice, los cuentos de hadas no dan miedo a los niños. Porque el miedo vive dentro de los niños ya. Los niños nacen con miedo. Los niños tienen miedo. Como yo tengo miedo. Lo que hacen los cuentos de hadas no es que le meten el miedo al niño. Lo que hace el cuento de hadas es que le da... O sea, no te meten el miedo al dragón. Lo que hace el cuento de hadas es que te da un San Jorge con el cual vencer al dragón. Te dice que tienes esa posibilidad de vencer al dragón. Que le puedes vencer. Eso es lo que hace un cuento de hadas. Pero por eso los cuentos de hadas, que se cuentan desde hace 3.000 años o 4.000, son los mismos, han educado a la humanidad. Nos han educado nuestra forma de narrar. Nos han enseñado. Si cambiamos los cuentos, nos hemos fastidiado. Por ejemplo, ¿a ti te parece que los cuentos no significan nada? Pues significan mucho. Y significan mucho a dos niveles. Por ejemplo, vamos a empezar con Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. ¿Conocéis la historia? Los pequeños también. Dos hermanos, ¿verdad? Que se separan de sus padres. O son separados o lo que sea. Se pegan dos días en el bosque ahí sin saber qué comer. Sin saber qué beber. Sin nada. Están hechos polvo. Y de repente, cuando están fatal, un bosque... Hombre, un bosque... El bosque es guay. No, el bosque es horroroso. El bosque lo pasas fatal. El bosque es guay cuando vas de excursión con tus amigos por la mañana. Y sabes que a la izquierda hay un bar. Pero si no, se pasa muy mal. Y cuando se hace de noche y no sé qué, lo pasas muy mal. Imagínate un bosque de noche tú solo. Que ellos animales están. Imagínate el bosque. Están los dos cagados. Se hace de noche. Hay un claro del bosque. Y hay una casa. ¡Ah, qué bien! Una casita de chocolate. ¡Qué bien! Y tal. Y van Hansel y Gretel, que tienen un hambre que no veas, y se empiezan a zampar la casita de chocolate. Muy bien. Y cuando ya están llenos, ya están así, que se han puesto hasta arriba, sale alguien de la casita. ¿Quién sale de la casita? Una bruja. Y les dicen, pasa, pasa. Y pasan, ¿no? Y pasan dentro. Y cuando están dentro, ¡zas! La bruja encierra a Hansel en una jaula. Y a Gretel le obliga a ser esclava para que le dé de comer. Lo engorde, lo engorde, porque se lo quiere comer. Más o menos es así. Más o menos es así. ¿De qué está hablando este cuento? Este cuento está hablando de estos chicos cuando tengan 13 años y 14. Porque en ese momento se separarán de ti. Tú ahora eres su héroe. Ahora te ve y dice, papuchi, pichi, puchi. Te da un abrazo. Tú vas al colegio con un globo. A tu hijo pequeñita, a tu hija. Tú vas con un globo a recoger a esa chica. Y te abrazará. ¡Ay, qué bien, papá! Y se da la envidia de todas las demás. ¡Oh, qué suerte! Le ha traído un globo. ¿Vas al colegio a buscar a esa chica con un globo? Y se escapará. ¡Papá, me has humillado! ¡Delante de mis amigas! ¡Eres un desgraciado! ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado los años. Ha pasado la adolescencia. Hay un momento en que uno se separa. Los niños se separan de sus padres. Hasta Jesucristo fue adolescente. ¿Qué hizo Jesucristo adolescente? Y esto se lo pregunté una vez al Señor. Porque tenía un hijo. Que era un orco. Y yo no sabía, de verdad. Yo no sabía qué hacer con él. Me hacía sufrir. Y yo le pregunté una vez. Señor, señor. Esto de la adolescencia. Digo, ¿esto lo has hecho tú? Esto de la adolescencia. ¿Lo has hecho tú o es del demonio? Y me enseñó. Y se lo preguntaba de verdad. Porque yo pensaba. Digo, esto tiene que ser del demonio. Porque no puede ser tan malo. Y me enseñó. Dice, ¿sabes cómo pasó yo a la adolescencia? Mira, me lo enseñó. Jesucristo fue adolescente. ¿Sabéis lo que hizo? Se fue tres días de casa tú. Jesucristo se fue de casa. Dice, el niño Jesús, perdido, llevaron al templo. Perdido, los cojones. Se marchó porque quiso. Se largó. Se largó de la caravana. Le importó tres pepinos. Se largó. Se pulió. Se fue. Dicaron los padres santos. ¿Qué hacemos? Llegan y dicen, pero hijo mío, que andábamos angustiados. Y contesta el adolescente, ¿qué pasa? No sabía que tenía que estar en casa de mi padre. Bueno, yo soy San José. Le meto una leche a Jesús. Le meto dos. Adolescente, adolescente, adolescente. La adolescencia es que te separas de tus padres. ¿Para qué? Para encontrar a tu verdadero padre. Por eso todas las narraciones importantes van sobre el padre. Por eso Luke Skywalker tiene que encontrar a su padre. Por eso el rey león va del padre. Por eso todas las narraciones van del padre. Es lo que se llama en la tragedia la anagnorisis. Es un momento que uno descubre cuál es su verdadero padre. Pero para descubrir quién es su verdadero padre. Por eso Jesús descubre quién es su verdadero padre, que es Dios, no José. Para eso sirve la adolescencia. Y luego vuelves. Bueno, me voy por otro lado. La cosa es que Hansel y Gretel se separan de sus padres. Son adolescentes. ¿Y qué hay en la adolescencia? Un bosque. Un bosque oscuro. Porque en esa adolescencia dices, ¿qué hago? Porque en un bosque no hay señales. El bosque es lo desconocido. Fijaos que en los cuentos de hadas siempre hay un bosque. Generalmente hay un bosque. Blancanieves, un bosque oscuro. Hansel y Gretel, un bosque oscuro. La bella durmiente, se refugia en un bosque. Luego os contaré más cuentos. Pero es importante sentar estas bases primero. Me he puesto a hablar y no sé qué he dicho. Del bosque. Están en el bosque. Entonces, ¿el bosque qué es? Lo desconocido. Están en lo desconocido. En un bosque no hay señales. Dice la adolescencia. Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿Por dónde se va? Tengo novio. Tengo novio. ¿A quién le pregunto? Tengo novio. ¿A quién le pregunto qué hago con el novio? ¿A mi padre? No, porque con mi padre no hablo. Ya. ¿A quién le pregunto qué hago con el novio? A la Jennifer. Jennifer, ¿qué hago con el novio? Y te dice Jennifer, ¿quién es? ¿El Brian? Bueno, pues si es el Brian, puedes. ¿Entiendes? Te va a aconsejar. Pero tú no le vas a aconsejar más. Tú ya no le vas a aconsejar. Le va a aconsejar otro. Por eso es muy importante, abro paréntesis, que aquí aparezca alguien diferente al padre que le lleve. El mentor, el padrino, lo que quieras. Vital. Porque si no, ¿quién le va a aconsejar? Porque al padre no le va a hacer ni caso, te lo digo ya. Lo desconocido. Y además, en esa edad es cuando tenéis que tomar decisiones las más importantes de vuestra vida. Y las tenéis que tomar cuanto peor formados estáis. Porque si yo ahora, mi madre, que tiene ochenta y tantos años, toma una decisión y dice, me voy a hacer del Barça, aparte del disgusto que me pega, pero no va a afectar mucho a su vida. No, no, verdad no va a ser muy... Tres años, pero si toma la decisión, uno de estos, de ser del Barça, imaginaos, todavía siendo del Barça, es terrible. Porque la decisión que tome es para siempre. Y la tiene que tomar, la tiene que tomar en ese momento, porque es en ese momento cuando está en el bosque. Y entonces está ahí, empieza a vivir la vida sin sus padres y se encuentra, ¿dónde? En el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? En medio del mundo. ¿Cuál es el refugio que te da el mundo? Pues una casita. Pero la casita, que en vez de chocolate y tal, ¿de qué está hecha la casita? Pues de sexo, de drogas y de sexo-drogas, ¿sí? No, Instagram. Sexo-drogas-Instagram. Está hecho de eso. Y entonces vas, va al joven, coge la casita y te dice, a ver, un poco de sexo. Uy, buenísimo, fantástico, como me gusta. A ver, a ver, droga. Ay, qué divertido, tal. A ver, a ver, postureo, 500 likes. Fantástico, fantástico. Y empieza a comérselo sin pedir permiso. Porque Hansel y Gretel se lo comen sin pedir permiso. Y empiezan a comer, a comer, a comer. Pero, ¿qué ocurre? Que eso esconde una bruja. ¿O tú qué crees? Que fumarte un porro te sale gratis. El primero te va a salir gratis. La casita es gratis. Pero luego, acostarte con un chico te sale gratis. Es así como cualquier cosa. Vivir pendiente de los likes del otro, una vida paralela, ¿eso es gratis? No, esconde una bruja. Y esa bruja te puede encerrar en una cárcel. Es muy interesante esto porque, mirad, el problema, ¿os acordáis de aquel chico que se cayó a un pozo? Yulen. Se llamaba, ¿os acordáis? A mí eso me impresionó mucho. Porque fue más o menos seguido de una noticia de un equipo de fútbol en Taiwán o no sé qué, que se quedaron encerrados en una cueva. ¿Os acordáis también? A mí me impresionó porque dices, no, no, ¿este chico qué le pasa? ¿Este chico qué le pasa? No, este chico le pasa que está muy enganchado a Instagram, a la Play. Muy bien. Sí, sí. Vale. Por ejemplo, cuando se perdieron los del equipo de fútbol de Taiwán, supieron enseguida dónde estaban. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tardaron una hora. Porque estaban las bicicletas aparcadas. Se equivocaron de refugio. Estaban ahí jugando, se puso a llover al estilo monzónico, una barbaridad, y dijeron, vamos a refugiarnos aquí hasta que pase la tormenta. Se equivocaron de refugio. Porque cuanto más llovía, más crecía la corriente, más se tenían que meter. Más crecía, más... Entonces, acabaron ahí en el quinto pino. Se equivocaron de refugio. Se refugiaron mal. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, están en esa cueva. Muy bien. Y a mí qué me importa saber, ¿dónde estás? Si no te puedo sacar. Porque igual no te puedo sacar. Porque a esos chavales no les podían sacar. Y sabían dónde estaban. Detectaron las bicis en cero coma, pero no les podían sacar. A Yulen se cayó y todo un país, todos los recursos de un país, bomberos, ejército, policía, ejército de salvación, lo que tú quieras, hasta un pastor evangélico, me parece que estaba ahí rezando por ellos, por los padres, no sé cuánta gente, todo el mundo, todo el mundo, no lo pudieron sacar. Porque no es broma caer en las garras de la bruja. Ese chico está en la jaula, ¿cómo sacas de la jaula? Y entonces, bueno, ¿cómo lo sacas? Pues con la astucia de la mujer. Fijaos que en los cuentos la mujer es muy importante, como las películas de terror. Si hay algún fan de películas de terror, sabrá que la que acaba con el malo siempre es una mujer. La final girl, ¿qué le llaman? Siempre sobrevive una mujer y es la mujer la que acaba con el malo. Esto es muy importante, es muy significativo. Y entonces Gretel, bueno, hace tal, al final mata a la bruja y la mata y explota y es terrible y sangre y víscenas, que es lo que mola de los cuentos. Tiene que haber mucha sangre y mucho follón. Por eso mola, porque se os queda en la cabeza. Eso significa Hansel y Gretel. ¿Qué significa Hansel y Gretel? Oye, ¿no te ha dicho nunca tu madre que no cojas cosas gratis? ¿Por qué has ido a lo gratis? ¿No te ha dicho nunca tu madre? A mí mi abuela me decía, siempre me decía, oye, ten cuidado, si te dan un caramelo en la puerta del colegio, no lo cojas y tal. Era como una obsesión. Yo estaba como muy obsesionado. Y entonces me acuerdo, llevo a un colegio de curas que una vez un cura con toda la buena intención me fue a dar un caramelo y yo, ¡no, no! No me dio un caramelo porque mi abuela me dice, ¡no cojas caramelo! Yo estaba como acojonado con el caramelo, era una cosa terrible. Y ahora dices, no, ¿y tú le dices eso a tus hijos? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿por qué le dejas jugar con Fortnite que es gratis? ¿Por qué? Si es gratis. ¿Por qué Instagram? ¿Qué es gratis? ¿Por qué coges TikTok si es gratis? ¿Por qué? ¿O es que los de Silicon Valley son una ONG? Vamos a entretener a los niños gratuitamente, ¿verdad? Vamos a ayudarles en su... No, no. ¿Esconde una bruja? ¿Sabéis cuánto ganó Instagram el año pasado? ¿Sabéis cuánto dinero ganó Instagram en 2021? ¿Queréis que os lo diga yo? 84.600 millones de dólares. 84.600 millones de dólares. Y es gratis, ¿eh? ¿Cómo se gana 84.600 millones de dólares de una aplicación que es gratis? ¿Eh? ¿Perdona, que no te oigo? Que te dan cinco vidas. Tú en cinco, yo ni en cinco mil, tío. En cinco vidas ganas 84.600 millones de dólares. Tú estás montando el dólar. Joder, yo puedo vivir eternamente en un ciclo vital eterno y nunca ganaré ni la mitad de lo que gana el capullo de Zuckerberg. Ni la mitad. O sea, es un dineral. Si es gratis. Y es gratis. Ahora, ahora coge el cuento y di, no es que a los niños les da miedo la bruja. Vamos a cambiarlo. Y entonces pasa lo mismo, llegan Hansel y Gretel, se ponen a comer chocolate, no sé qué tal y cual, y sale la bruja y dice, oh, venid, y es la Brujilda Buenilda. Hola, soy la Brujilda Buenilda. Pasemos, comamos, divirtámonos. Y se la pasan fenomenal y les despide con un besito y tal. Muy bien. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Cuál es la estructura del cuento de hadas? La estructura del cuento de hadas son todos muy parecidos. Porque el problema que tienen Hansel y Gretel, ¿qué problema tienen Hansel y Gretel? Tienen un pecado. Fijaos que en los cuentos aparecen siempre pecados. Van sobre un pecado. ¿Qué pecado es el de Hansel y Gretel? La gula. Tienen gula. La gula es una cosa muy de niños. Llévalos a un buffet libre. Suéltalos en un buffet libre. ¿Cómo se quedan los platos después? ¿Cuánto sobra? Porque no pueden parar. Son como yo, en un buffet libre. Acaparo, acaparo. Lo que pasa es que yo siempre los dejo limpios porque soy muy educado. Pero, lo como todo. Llévalos a un buffet libre. No tienen control. Y entonces, tienen que enfrentarse ¿a qué? ¿A qué se enfrentan Hansel y Gretel? A la gula. La bruja es la gula. Su pecado de gula. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la bruja se los quiere comer a ellos. Entonces, yo que tengo gula, me enfrento cara a cara a la gula. La gula me ha atrapado. ¿Cómo puedo vencer la gula? Y el cuento te lo enseña. Con astucia. Sea astuto. No sé qué. Tal y cual. Te lo enseña. La misma gula que a un niño le lleva a comerse el último trozo de chocolate aunque ha dicho mira que viene tu padre de viaje no te comas ese último trozo de tarta, por favor. Que nadie se coma este trozo de tarta que viene el papá de viaje y es para él. Y cuando llega papá tienes un trozo de tarta, abres la nevera y ¿qué te encuentras? El plato, tres migas y el tenedor encima. Siempre lo dejan ahí para que se enfríe. Pero el trozo ya no está. Digo la verdad o miento. ¿Quién se lo ha comido? Alguien que tiene gula. Porque le ha podido las ganas de comerse el trozo de tarta. Vale, la misma gula que te lleva a comerte ese trozo de tarta con 10 años, con 16 es la que te lleva a fumar porros. Es el mismo pecado. Es el mismo mecanismo. Drogarse es un pecado de gula. Si yo enseño a un niño que la gula se puede vencer, que la bruja debe morir, que puedo matar a la bruja, que la bruja explota, que la bruja pierde, que la bruja tal, le enseño a que no te fíes del que te dé un porro gratis mañana. Porque podrás pensar ¿y si hay bruja dentro? ¿Y si dentro hay una bruja? No me fío. No te preocupes, todo el mundo lo hace. No me fío. Sea astuto. ¿Cómo? Te dice, sea astuto. No hace falta que digas, no, te voy a fumar porque soy muy bueno. Pues se te reirán. No, sea astuto. No, que se me hace tarde, ya me fumo en un porro mañana. Sea astuto. Escápate. ¿Cómo se vence a la bruja? Con astucia. Ahora, si la bruja es buena, si la bruja es buena, cuando te ofrezcan un porro mañana, ¿qué dirás? No pasa nada. Tranquilo. Porque la bruja es buena. No esconde nada detrás. Aquí no hay nada. No hay trampa ni cartón. Esto, te doy un porro gratis porque es bueno para ti. Lo gratis es bueno para ti. ¿Me habéis entendido? ¿Entendéis el mecanismo de un cuento? Vale. Es que no te entiendo nunca cuando hablas. ¿Qué dices? No sé, no te entiendo, perdóname, pero déjame que terminar y luego hablamos al final de las preguntas, ¿vale? Porque lo importante, este es el mecanismo de los cuentos, pero hay una capa todavía más profunda que es la más interesante, que es la capa del significado de los cuentos. O sea, esto es lo que significa a nivel de combate, a nivel de día a día, pero la capa mucho más profunda la podemos descubrir gracias a quién? Gracias a Tolkien. Otra vez, de nuevo Tolkien. Tolkien dice en su conferencia sobre los cuentos de hadas que luego la pone por escrito, dice una cosa, dice, los cuentos contienen un eco del Evangelio. Los cuentos contienen un eco del Evangelio en la vida real. Y esto es interesantísimo. O sea, que los cuentos tienen dentro un eco del Evangelio. ¿Cuál es ese eco del Evangelio? Yo me acuerdo hace muchos años cuando gracias a leer El Señor de los Anillos me encontré con la posibilidad de vivir y de no tirarme por la ventana. Empecé a leer muchas cosas que decía Tolkien sobre Tolkien para entender por qué me había ayudado tanto aquello de El Señor de los Anillos. Y empecé a descubrir muchas cosas porque Tolkien era católico, etcétera. Empecé a leer y me encontré con esto, este texto. Los cuentos tienen un eco del Evangelio y digo, ostras, no me fastidies. ¿Y dónde está? Y me puse a buscar. ¿Dónde está el eco del Evangelio en los cuentos? Hace 30 años. ¿Dónde está? Yo sabía que estaba ahí porque me la había dicho Tolkien. Entonces, es muy fácil. Es decir, mira, en esta sala hay una llave de oro, por ejemplo. Entonces, búscala que está. Entonces, solo tienes que buscarla porque a ti te han dicho que en esta sala hay una llave de oro. A mí me dijeron, en los cuentos hay un eco del Evangelio. Entonces, me puse a buscarlo. Y fue, yo siempre lo encuentro así, es como cuando ves, ¿sabes esos dibujos que no sabes si ves una mujer joven o una señora vieja? Que son dos cosas a la vez. Depende cómo mires, ¿no? Esas ilusiones ópticas. De repente, yo veía a una vieja, digamos así, con perdón, una señora anciana, veía a una anciana y de repente, sin darme cuenta, ¡pum! Ve a la joven y digo, ¡ostras! Me pasó con Blancanieves. Y digo, ¡eh, eh! Espera, espera. Blancanieves. Y digo, ¿pero esto me lo acabo de inventar? ¿O es verdad? Y entonces, como siempre, empecé a investigar y esto, ¿y qué dice esto? Y los hermanos Grimm y el otro, y Maroto, el de la moto, y tal y cual. Y digo, ¡ostras! ¡Qué fuerte! Porque, por ejemplo, Blancanieves. ¿Qué significa Blancanieves? ¿No te suena la historia de un ser malvado, terrible, asqueroso, que tiene envidia de tu belleza y como tiene envidia de tu belleza te da comer de un fruto que está envenenado y cuando lo comes, mueres? ¿No has leído nunca esto en el Génesis? Pero no mueres porque quedas como dormido. A Blancanieves se queda dormida. Y entonces, viene un príncipe. Una mañana de primavera viene un príncipe. Se acerca a ella, enamorado, se da un ator de cristal y entonces, ¿qué hace? Dices, la besa porque es un machistón. Pues no, señor, no la besa. Eso es lo que dice Disney. El cuento dice una cosa muy profunda. Dice que la cargó sobre sus hombros. Y cuando la cargó sobre sus hombros, se golpeó con un leño. Y cuando se golpeó con un leño, Blancanieves soltó el trocito de manzana que tenía en la garganta y resucitó. El príncipe que se carga a la princesa sobre los hombros, como el buen pastor de la oveja perdida, que tropieza con un leño, sabéis que en los padres de la iglesia no dicen cruz, no dicen estaurós. Estaurós es los dos palos. Los padres de la iglesia dicen xilón, leño. Se refiere a la cruz como leño. Dice, tropezó con un leño, el príncipe con la oveja en los hombros, con la Blancanieves en los hombros, tropieza y saca el trocito de manzana. ¿Cómo te has quedado? ¿A que te impresiona? Claro, es que es muy impresionante porque es la forma que se enseñaba a los niños las nociones básicas del querigma. ¿Cuál es el cuento? El cuento, ¿cómo se dice? No es prototípico, ¿cómo es la palabra? Arquetípico, el cuento original. El cuento original del que nacen todos los cuentos es la historia de San Jorge y el dragón. Es un dragón, secuestra a una princesa y entonces viene un caballero, se carga al dragón y se lleva a la princesa y en la mayoría de cuentos se casa con la princesa. Ese es el cuento arquetípico. ¿Y por qué? Porque es un resumen del Evangelio. Es exactamente lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Quién es el dragón? El demonio. ¿Quién es el príncipe? Jesucristo. ¿Quién es la princesa? Tú, tu alma. Es tu alma. Tu alma la ha atrapado el dragón. Y lo tiene preso. Pero viene un príncipe y lucha contra ella, un caballero, lucha contra el dragón, mata al dragón, lo atraviesa con la espada de su cruz y luego se casa con la princesa en unas bodas místicas. Este es el arquetipo de cuentos. Y de aquí nace, por ejemplo, nacen muchas historias. Y esas historias las empiezan a recopilar, son orales, y las empiezan a recopilar desde la edad media. Y hay un señor que se llama Santiago, el Beato Santiago o Jacobo de la Vorágine, que escribe la leyenda dorada. La leyenda dorada son dos volúmenes así de gordos que empiezan a salir todos los cuentos. En la leyenda dorada, por ejemplo, aparece Rapunzel. ¿No te lo crees? Pues sí. Porque Rapunzel es la misma historia que San Jorge y el dragón. Es la misma. Hay una princesa que está encerrada en lo más alto de la más alta torre, custodiada, en este caso, por una madrastra horrible, por un dragón horroroso. Y entonces dice que un día se pone a cantar y tal. Y el príncipe, que anda por ahí, escucha su voz y al oír su voz se acerca a ella y dice tengo que subir y dice no puedes subir, no hay escaleras, dice lánzame tu pelo. Y entonces le lanza el pelo y por el pelo sube. ¿Qué significa el pelo en la Escritura? A ver si estás bien formado. Ya te tendría que sonar. El pelo te tendría que sonar. Porque el pelo que es. Te dirá Sansón, ¿verdad? Sansón es la fuerza. Pero no es la fuerza. ¿Por qué es fuerte Sansón? Por la fe. Es la unión con Dios. Y por... Entonces dice sube por el pelo y la rescata. Ahora piénsalo. ¿Quién es la princesa? Es tu alma. Cantas, rezas, viene el Señor y por tu fe sube y te rescata. Es Rapunzel. Pero es que Rapunzel es una historia real. ¿Sabías que Rapunzel es una historia real? Está basada en la historia de Santa Bárbara. Santa Bárbara era una chica que tenía un padre pagano y su padre pagano o sea, se hizo cristiana y su padre pagano la encerró en lo más alto de una más alta torre, tapió la puerta, la subió arriba y se mandaba cartas con orígenes y orígenes la catequizó a distancia y de ahí viene la tradición de Rapunzel. El cuento de Rapunzel nace de ahí porque es un cuento anclado, es profundamente cristiano. Profundamente cristiano. ¿Me entendéis? ¿Dónde está la gracia del chiste en los cuentos? Claro, ahora cambiar los cuentos entenderás que no solamente es un capricho, es casi, casi, casi una apostasía. Te estás cargando un anuncio del Evangelio que durante 3.000 años a los niños se les ha educado, han entendido las escrituras, han entendido todo porque no sabían leer, ¿sabéis? El románico y tal, pues todo dibujos, pinturas como estas que te enseñaban porque eran analfabetos de leer porque en otras muchas cosas eran mucho más sabios los medievales. Tú decías el pelo y entendían enseguida que era Sansón. Ellos no tenían ninguna duda, el pelo Sansón porque se lo habían dicho, porque lo habían dibujado, porque no sé qué, no sé cuántos. Eran muy cultos, pero no sabían leer. Entonces, toda la vida se ha transmitido la fe por medio de los cuentos, toda la vida, pero eso es muy común, los hebreos lo hacen por medio del Midrash, el Midrashim, cuentan cuentos. Pero es que los árabes lo hacen también. Si tú te lees las mil y una noches, por ejemplo, las mil y una noches están llenos de referencias al Islam. Normal, son árabes, hacen un montón de referencias al Islam. Y lo normal es que los cuentos que se han contado en Occidente desde hace 3.000 años están llenos de referencias aquí al cristianismo, si es que es de lógica. Es de lógica. Y significan cosas cristianas. Es interesante. Por ejemplo, ¿os cuento otro? ¿Quiereis que os cuente otro? Si os voy a contar todos los cuentos no os vais a leer el libro al final. Están llenos, chicos. Llenos, llenos. Llenos de estas referencias. Fijaos que estos cuentos no sabemos quién lo ha escrito. No lo sabemos. Los hermanos Grimm los recopilaron. No los escribieron ellos. Ya existían. Es impresionante ver, se puede visitar, en Alemania, puedes ir y ver el evangelio que llevaba Wilhelm Grimm. Los hermanos Grimm eran dos hermanos, ¿verdad? Se llamaban Grimm. Wilhelm y Jacob. Y eran inteligentísimos. Y Jacob escribió la Deutsche Mythologie, que es toda la mitología alemana donde explica que los cuentos tienen un origen religioso. Que los cuentos, sí, tienen un origen profundamente religioso. Lo cuenta la Deutsche Mythologie y tal. Bueno, pues es muy interesante. Puedes ir a Alemania y ver, estar en un museo, el evangelio que llevaba siempre Wilhelm consigo. Era protestante y entonces tenía acceso a un evangelio y es impresionante porque lo tenía subrayado. Iba subrayando el evangelio cuando decía esto es como en el cuento de Blancanieves. Esto es el cuento de tal. Y lo tiene así. Se puede visitar. Podéis ir a Alemania y verlo. El evangelio de Wilhelm Grimm. Porque era clarísimo que era así. A nadie le cabía ninguna duda. Lo tenía muy claro. Sería muy interesante también contaros cómo se ha recopilado porque unos fueron los Grimm, otros fueron pegó. Pegó todo lo contrario. Perrault. Pegó el de los cuentos de Mamá Ganso. Ese era el contrario. Ese era el típico francés estos de la peca aquí, pelucón, que se reúnen a tocar el clavicordio en una fiesta de alta sociedad. Francesa. ¿Os imagináis lo que te estoy contando? Antes de la revolución y que le cortasen la cabeza a toda esta pandilla. Pues ese era Pegó. Y entonces contaba esos, los recopiló, son los mismos cuentos o muy parecidos que los recopilaron los franceses. Por eso se parece, por eso a veces te confundes. Dice, pero esto no era Pulgarcito. Hansel y Gretel no era Pulgarcito, sí es Pulgarcito, pero Pulgarcito es la versión de Pegó, es la versión francesa y Hansel y Gretel es la versión alemana. Pasó algo parecido por ejemplo con Pinocho, que no tiene nada que ver, pero para que entendáis el proceso, Pinocho lo escribió un señor que se llamaba Colody que era masón, interesante saberlo, que era un masón y entonces tuvo mucho éxito. Y en España como era masón no les molaba nada publicar, entonces empezaron a publicar cosas sobre Pinocho, cuentos sobre Pinocho, los publicó Calleja. Tienes más cuentos que Calleja, ¿se acordáis de Calleja? Son unos cuentos muy pequeñitos. Entonces Calleja empezó a publicar cuentos sobre Pinocho no masónicos, digamos, que cabían en la tradición católica y tal. Bueno, pues Calleja escribió unos cuentos sobre Pinocho, ahí había otro cuento, esto es después. Pues imaginaos, en Francia, en Alemania, en España, no sé dónde, se contaba Pulgarcito. Pulgarcito, Garbancito, Hansel y Gretel, son los mismos, es el mismo, es el mismo cuento, simplemente que tiene diferentes tradiciones. Y por ejemplo, Pegó lo que hace es, que Pegó era un capullo, era anticlerical y se mea de risa con los católicos, se ríe en todos los cuentos de los católicos. Por eso, todos los protagonistas de los cuentos de Pegó son el 17º hijo de una familia de 17 muy pobre. Porque se meaba de risa con los católicos. Porque los católicos tenían la mala costumbre de tener 17 hijos y ser muy pobres. Y se reía de ellos, fijaos que los protagonistas siempre son esos. Pero a la vez, Pegó tiene un punto que les admira. Dice, ¿qué tíos? Oye, ¿con 17 hijos y tal? Y sin embargo, mirad los que listos son. Por eso los protagonistas, por ejemplo, Pulgarcito es un tío muy espabilado. Y los pone como espabilados. Bueno, pues esos son los toques que da uno o da otro. ¿Vale? Pero el cuento es ese. El cuento es ese. ¿Entendéis un poco cómo...? Y entonces, toda la vida se ha entendido cómo eran los cuentos hasta que llegó un señor que se llamaba Bruno Betelheim, llegó el psicoanálisis, llegó Freud, llegó todo esto y hubo un señor que se llamaba Bruno Betelheim que se copió de otro señor que no sabemos quién es, le plagió y le copió un libro y lo llamó Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y entonces, tiene un prólogo que es interesantísimo. Lo cito yo en mi libro también. Dice Betelheim, aunque es evidente que los cuentos tienen un contenido religioso y tal y igual, no sé qué, dice, nosotros no los vamos a interpretar así, sino que los vamos a interpretar por medio de las, como se dice, de las instrucciones, lo que sea, del psicoanálisis. O sea, dice, sí, sabemos que son religiosos, pero nos da absolutamente igual porque los vamos a interpretar como nos dé la gana. Y entonces, es cuando llega a ese tipo de conclusiones como que Caperucita, ¿qué es Caperucita? Pues aplica Freud y es la menstruación. Porque es Caperucita roja. Freud, Freud. Estaba así como muy obsesionado con el asunto, ¿vale? Y entonces, todo es el asunto y entonces empieza a haber violaciones por todas partes. El príncipe la viola. No sé qué, no sé qué. Y empieza a interpretar psicoanalíticamente los cuentos que no es eso. Caperucita no es la menstruación. No es la menstruación. Es otra cosa. Luego os cuento Caperucita. El príncipe no viola a nadie. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero él lo pervierte. Y ahí empieza este proceso que luego de Guida cogerá, porque es freudiano, marxista freudiano, coge este punto de psicoanálisis, este punto del marxismo y empieza a deconstruir los cuentos diciendo que tiene una relación de opresión. El príncipe oprime a la princesa. El otro no sé qué. Y es lo que estáis ahora viviendo. Y como los monstruos siempre han estado oprimidos, porque la lucha de clases con toda esta cultura woke, lo que han hecho es coger la lucha de clases y como ya somos todos burgueses y ya no hay clase obrera y clase tal, si somos todos más o menos burgueses, la lucha de clases ya no existe, la han cambiado. Y entonces la lucha de clases está en el género, por ejemplo, el hombre a la mujer, el no sé qué, no sé cuántos y van salvando a los oprimidos y van buscando la opresión. ¿Dónde están los oprimidos? Y dice, ¿quiénes han sido oprimidos durante todos los años que han habido cuentos? ¿Quiénes han sido oprimidos? Los monstruos, pobrecicos. Siempre han sido oprimidos. Siempre han sido considerados malos. Pues se ha acabado. Vamos a cambiar esa opresión. ¿Entendéis la jugada? Y lo cambian. Y lo cambian. Y esto es terrible. Y entonces convierten al príncipe en un violador. Pero ya habéis visto que el príncipe no es un violador. El príncipe es una figura mesiánica. El príncipe es Jesucristo en la mayoría de los cuentos. Y la princesa eres tú. Soy yo. Yo siempre digo lo mismo. Lo he dicho muchas veces. Y creo que lo he dicho aquí también. Yo soy más moderno que el más moderno de los modernos de Podemos de los modernos. Que dicen, tú puedes ser hombre. No. Mujer, no. Yo digo que todos somos mujeres. Yo soy mujer. Yo soy una princesa. Soy una princesa. Y quiero que me rescate mi príncipe. Quiero mi príncipe que me rescate del pozo. Que me saque del pozo. Que venga mi príncipe y me rescate. Porque mi alma es femenina. San Juan de la Cruz, si el alma no fuese femenina, ¿cómo podría decir? Amado mío, tal. ¿Qué es? ¿Es homosexual? No, es que su alma es femenina. Es que está enamorado del amado, de Cristo. Nuestra alma es femenina. Y yo quiero que mi príncipe me rescate. Pero estos chicos ya llevan camisetas de me salvo yo sola. Y si una niña ya se salva sola, o una niña que se salva sola, no le puedes anunciar el querigma. Porque no lo entiende. Porque le parece una relación de opresión. ¿A mí quién me tiene que salvar? Me salvo yo. ¿Cómo que viene este a mí a salvarme? ¿A salvarme de qué? Este es un heteropatriarcal. Este es un machista. ¿Este qué tiene que venir? A salvarme. Déjame en paz. Me salvo yo. Y por eso es muy difícil anunciar el Evangelio a los niños. ¿Por qué? Porque les han deconstruido esta base. Esta base de entendimiento que es tan sencilla como necesito ser salvado. Ayer me llegó, lo voy a leer, perdonadme que saque el móvil que no me gusta. Pero voy a leeros un estado de WhatsApp que yo a veces lo veo, me confieso. Yo a veces miro los estados de WhatsApp, ¿vale? Me confieso. Y vi uno que me impresionó tanto que os lo voy a leer. Sale un tío, un dibujo, no lo veréis, pero es un dibujo de un pozo profundísimo, muy profundo, donde hay un tipo ahí, pequeñito, con cara de susto que no puede salir. Y dice, se necesita mucho optimismo para salir cuando uno cae al abismo. Y el único que te va a salvar del fondo eres tú mismo. Pues tócate los cojones. Me caigo a un pozo de 200, que se lo digan a Yulen, joder, que se lo digan a Yulen. El único que te va a salvar del pozo eres tú mismo. Pues mirad, esto que os parece de broma, esto, tus hijas lo tienen en su agenda y se lo están creyendo porque se lo está diciendo un unicornio con la cola de arcoiris que hace caca de chuche que se llama Mr. Wonderful, que les está diciendo, persigue tus sueños y los conseguirás todos. Y si no los consigues es porque no te has esforzado. Porque nadie te va a ayudar. Tienes que ser actitud positiva porque no sé qué, tal y cual, no sé qué. La resiliencia famosa, ¿os acordáis de la resiliencia? Pues la resiliencia no cree en Dios, ¿eh? La resiliencia es atea. Porque lo que te dice es, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha caído una teja en la cabeza? Pues tío, convierte en algo bueno. Saca el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? ¿El que se me ha caído a la derecha o el que se me ha caído a la izquierda del cerebro? ¿Cuál es el lado bueno de esto? Que me haya caído una teja en la cabeza. Y te está diciendo que la felicidad depende de ti. Es decir, que la felicidad es una decisión que yo tomo. Yo decido ser feliz o no en las circunstancias, independientemente de que sean adversas o no sean adversas. Y eso, ¿qué ocurre? Pues que es muy terrible porque no depende de nosotros. Necesitamos ser salvados. Hay veces que las circunstancias son terribles y no dependen de mi felicidad. Y luego, eso es un tema de control de la población fantástico porque no te dejan quejarte. Te viene algo malo y no te puedes quejar. No, no, sácale el lado bueno. Búscalo, esfuérzate, sácale tal, no sé qué. Eso no es bíblico, ¿a que no? ¿Qué hacen? En la Biblia, ¿qué hacen los personajes que sufren? Ay, te has pasado porque a mí, déjame, me quiero morir. Se quejan, se quejan todos. Se queja Abraham, se queja Isaac, se queja Jeremías, se queja Isaías. Ahora, la resiliencia no te deja quejarte porque es atea. ¿A quién te vas a quejar si Dios no existe? ¿Te ha venido un mal a quién te quejas si Dios no existe? No, no, tienes que solucionarlo tú, no te puedes quejar. Nosotros somos quejicas. Decía el Papa, el Papa Francisco dijo, quejarse a Dios no es pecado, es una forma muy potente de orar porque así han rezado todos los santos de la Escritura, se han quejado, se han deseado la muerte, les ha parecido horroroso lo que les ha pasado, quejarse. Bueno, perdonadme la disgresión, es que tengo mucha manía, muchísima manía a la psicología positiva, mucha, porque está haciendo un daño tremebundo, pero esto venía de, en el fondo, nadie me puede salvar. Pues mira, voy a terminar por no alargarme mucho más, que llevo ya 53 minutos y por si acaso tenéis alguna pregunta, os voy a terminar contando, podría contaros muchos cuentos, aquí hay 10, por ejemplo, ya aquí las habichuelas mágicas, dice, oye, vende todo lo que tiene por una semilla, y esa semilla la planta y lleva al cielo, y en el cielo hay un tesoro, saca tus cuentas. Vende la vaca por una semilla, la planta sube al cielo y en el tesoro, y en el cielo hay un tesoro, pero tiene que vencerle a ese dragón, tal, saca cuentas. ¿Qué significa? Si ya lo sabes, ¿vas entendiendo lo que significan los cuentos? Son la pera, son la pera, los tres cerditos, ¿quién lo escribió? San Pablo, primera Corintios 13, mire cada cual como construye, unos construyen con paja, otros construyen con madera, dice San Pablo, otros construyen con piedra, y la calidad de la obra de cada cual será pasada por el fuego, y aquí es lo que decimos, decimos lobo en lugar de fuego, está todo ahí. Te cuento el último, no sé por qué me inspira el Señor de contarte este, uno que yo tengo mucho cariño, el de la vida durmiente, digo porque como hay tantos niños y que se van a hacer adolescentes, la vida durmiente, digo también por este tema, lo terrible que es maléfica, es terrible maléfica, a ti te gusta mucho, pero es terrible, porque la vida durmiente, ¿qué significa? Muy fácil, una niña, mira esa niña que está llorando, ¿la ves? Esa de ahí, ¿cómo se llama? ¿Es un niño? Teresa, Teresa, mira Teresa, ¿ves Teresa que maja? ¿La han bautizado ya? Mira, el día de su bautizo, a Teresa, la visitaron tres hadas, y le dieron tres dones, el primer don que le dio la primera hada, fue la belleza, yo te considero la belleza, porque el bautismo te hace bello, eres feo, fue el pecado, pero el bautismo nos sumergimos y nos embellece, el segundo don que le dieron, ahora tenéis que ir rápidamente a ver la película, si digo la verdad o miento, el segundo don que le dan, es una voz preciosa, es el segundo don que se le ha dado a Teresa, cuando llame al príncipe, el príncipe vendrá, porque tiene una voz encantadora para el príncipe, en el momento que, ahora parece que llora y no es encantadora, pero al príncipe le encanta, cuando al príncipe le llame Teresa, en virtud de ese don de la voz, el príncipe vendrá, y entonces va la tercera hada a darle el don, pero, llega el hada que no invitaste a tu bautizo, y dice, ah, qué bien, qué bien estáis aquí, ¿verdad? Qué majos son estos chavales, mira qué majos son, este ha pedido hacer la comunión un año antes, el otro no sé qué, todo muy bien, qué majos son, muy bien, estáis contentos, ¿no? Aleluya, estáis muy bien, dice, no os preocupéis, a los 15 años, me la cargo yo, tranquilos, disfrutad, a los 15 será mía, en su adolescencia será mía, y la mataré, y entonces llega el tercer don del bautismo, que es el don que le da la tercera hada, que le dice, mira, yo no puedo evitar esto, porque el bautismo no puede evitar que Teresa a los 15 toque la rueca y muera por dentro, no lo puede evitar el bautismo, el bautismo no te quita la concupiscencia, no te quita la tendencia a decir, rueca, ¿no? Me gusta mucho, eso no te lo va a quitar el bautismo, ahora lo que dice la hada dice, mira, esto no lo puedo quitar, pero yo puedo hacer una cosa, que no morirás, te quedarás dormida, el pecado no te matará, y te da el tercer don, el pecado no te matará, te dejará dormida, y efectivamente, entonces los padres, como son del camino, y son de la primera de aquí de San José y tal y cual, dicen, que se va a pinzar con una rueca, a tomar por culo ruecas, ni una rueca en toda, tiran todas las ruecas, las queman las ruecas, nadie sabe que existen las ruecas, cuidado con las ruecas, el que no me rueca, le arranco la cabeza, y entonces la niña que le da la felicidad, llega a los 15 años, llega el hada malvada, y le pone una rueca, la prueba de la libertad, porque ella no ha sido libre, no ha sido libre, chicos, porque le habéis quitado las ruecas, claro, no ha sido libre, no sabía lo que es una rueca, es como si a Dan y Eva, dicen, que la van a cagar, para mí que van a coger del árbol, vamos a quitar el árbol, y así seguro que no lo cogen, vamos a quitar el árbol, ¿no? ¿no? No. ¿Qué le tenían que haber dicho a Aurora? Aurora, ¿qué? ¿Sabes lo que es esto? ¿El qué? Una rueca. Anda, muy interesante, mira, si la tocas te vas a morir, si tocas esto te morirás, ya está, y ahí está la libertad de ella, entonces luego podría venir el hada y decirte, no, no te morirás, es que si tocas la rueca, vas a ser súper feliz, te va a salir novio y tal, ¿entiendes? Pero claro, si no hay rueca, ¿qué pasa? De repente aparece una rueca y dice, ostras, esto es chulísimo, y se ve una luz así, ah, la rueca, la rueca, pum, y se pincha y muere. Pero no se muere. Tenemos la segunda princesa que después de tocar un objeto, de comer un objeto que le ha dado el mal, en vez de morir, queda dormida. Lo interesante de esto es que cuando muere, cuando queda dormida Aurora, los papás dicen, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Si hemos siempre hablado con Aurora, siempre hemos querido Aurora, siempre hemos, no sé qué, con Aurora, y no lo soportan, y duermen también. Y todo el mundo queda dormido, todo el mundo queda... El niño, como me pasó a mí con mi orco, el niño nos mata a todos. El de 15 nos ha matado a todos. Lo que no ha podido ni el paro, ni la depresión, ni el no sé qué, lo ha podido el niño de 15 años. Nos ha matado a toda la familia, nos ha matado el reino, nos ha matado a todos, estamos todos muertos. Y entonces, alrededor del alma de tu hija Teresa, crece una zarza de espinas tremenda que es infranqueable. Nadie puede pasar. Nadie puede pasar. Estamos todos dormidos, estamos todos muertos. Esto nos ha superado. Mandas un psicólogo, oye, mira, a ver, ¿qué le pasa a esto? Manda el psicólogo, el psicólogo hace así, se toca con la espina, ¡uy, qué pincha! Y se va. Mandas un psiquiatra, intenta colarse por entre las zarzas, pero se rasga un poco el psicólogo, ¡uy, no! Y se va, se va. Pero hay uno que escuchó una vez, cuando Teresa tenía 12 años, la escuchó cantar en el bosque. Y acudió a ella. Y estuvieron bailando juntos. Y dice, ¿dónde está Teresa? Está ahí rodeada de zarzas. Es imposible pasar. Es imposible. Y dice, paso yo. Y entonces entrega su cuerpo a las zarzas. A él no le da miedo pincharse, ni hacerse daño. Lo que no puede hacer el psiquiatra, lo que no puede hacer el psicólogo. Su cuerpo, entrega su cuerpo a las zarzas y atraviesa las zarzas. Y le dan, esto lo dice hasta Disney, la espada de la virtud, el escudo de no sé qué, tal y cual, y coge al dragón, se carga al dragón, se acerca a Teresa y le da un beso. Que me bese con los besos de su boca. Le da un beso y la resucita. ¿Qué tiene que ver esto, queridos amigos, con el machismo? ¿Qué tiene que ver esto con el heteropatriarcado? ¿Qué tiene que ver con la violación? ¿Sabéis por qué están cambiando los cuentos? No porque sean machistas, no, porque anuncian el Evangelio. Eso es lo que no quieren que hagan. Por eso los quieren condenar. Por eso los quieren cambiar. Y los cambian por sustitutos en plan, la rabieta de Julieta. Y dices, coñazo de cuentos, insoportable, de estos cuentos así educativos que no, ¿entendéis? Que son un rollo. Y quitan estos que son los que verdaderamente no se educan. Bueno, pues por eso es muy importante venir a hablar de los cuentos, chicos. Porque a estos pequeños ya les cuesta diferenciar si Maléfica es buena o mala. Ahora coge Maléfica. Coge Maléfica, que es el hada malvada que le ha prometido matarla, que la matará a los 15 años cuando sea adolescente y toque la rueca. Porque es una rueca, interesante. ¿Por qué es una rueca? Porque no elige un, no sé, una manzana como la otra bruja. ¿Por qué es una rueca? Muy interesante. Porque a los 15 es cuando ella empieza a hilar su vida. Ya no depende de que le hilen, la hila a ella. Y cuando ella empieza a hilar su vida, ti, 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 empieza a tomar decisiones, ¡pam! Se pincha. Otra vez de nuevo, este paso a la madurez. Empieza a hilar su vida y ahí cae, ahí cae, se equivoca, come de la casa de chocolate, come la manzana, se pincha. Todos los cuentos están en esta clave de transmisión de la fe. Todos los cuentos pasan, hablan de la transmisión de la fe del niño adolescente. Por eso todos son así. Porque son para ayudar. Y entonces, eso, por eso es una rueca. ¿Entendéis? ¿Lo habéis entendido un poco? ¿Va bien? Así que, por favor, vale que no te molen, pero no digas que son heteropatialcales y tal, porque eso es mentira. ¿Vale? Hombre, claro, último que digo, ya me callo. Hombre, claro, ¿que el príncipe es gilipollas? Pues en muchas pelis de Disney sí. Y además, si le pones esas mallas que lleva, pues a ver, y esa pluma, pues ¿qué quieres que te cuente? Claro que es un poco gilipollas, pues claro que es gilipollas. Y claro que es un chulo, sobre todo en las versiones estas de Disney, pues no hay quien la aguante, pero es que ese príncipe no es. ¿Entendéis? Esa es la versión de Disney, un poco así, un poco floripondio, un poco, ¿no? Con las mallas, con el tipazo, con el pelazo, no hay quien la aguante. ¿Vale que las princesas son un poco tontas? Pues es verdad, pero son las versiones de Disney, pero si tú coges los cuentos, verás que va mucho más allá de eso. ¿Va bien, chicos? ¿Me habéis entendido los pequeños? Entonces ahora coges a Maléfica y dices, no, es que Maléfica es buena. Esa que ha prometido matar a Teresa, la ha prometido matarla. Ha jurado que la iba a matar el día de su bautismo, por pura envidia, ha prometido que la iba a matar. Esa es buena, pues ahora sí, pregúntale a los chavales, yo le preguntaba a tus compañeras del Fuenglana, a las más pequeñas, decía, ¿Maléfica es buena o mala? Y me decían, más de la mitad, es buena, es buena, es buena. Y decía, ¿Cruela es buena o es mala? Decían, es buena. Es buena. Porque ya están formateados. Formateados. ¿Vale? ¿Va bien? Nos suena chino esto porque nos han contado los cuentos de verdad, pero a tus hijos no. ¿Va bien? Ok, pues nada, ya he terminado. Si hay alguna pregunta, os voy a encantar de contestaros y si no, pues ya está. ¿Vale? Muy bien, vamos a la taqueta. Venga. Muchas gracias, Diego. Yo tengo el micrófono para el que quiera preguntar. Me acerco. Que nadie haga la pregunta sin el micro porque, como se está retransmitiendo, si habláis sin el micro no se oye, ¿vale? Así que levantáis la mano o os ponéis en pie que es más visible. Ánimo. Si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento. Sin miedo, sin vergüenzas. No puede ser que os haya dejado sin ninguna pregunta que hacer. No surgen 100 mil dudas. Ah, tú, eso es levantar la mano o señalar a... ¿Cómo te llamas? José Mirón. Muy bien, José, ¿qué me preguntas? Bueno, era para decirle una cosa. Dime, que la parte de Instagram y la de TikTok, usted tiene mucha razón. Ya, ya que, bueno, antes, por ejemplo, en la Edad Media no teníamos muchos medios de comunicación, ¿no? Teníamos que ir y hablar con las demás personas. Y ahora tenemos muchos medios de comunicación y gratis, ¿no? y los seres humanos somos muy imperfectos. ¿Verdad que sí? Pues, es como que siempre grabamos todas nuestras imperfecciones que a veces parecen perfecciones y a las demás personas les gustan. Y es como que... Y es como que... Por eso... Por... Por eso... Por eso el mundo es así. Porque grabamos nuestras imperfecciones que parecen imperfecciones que a las demás les gustan, aunque sean... Aunque... Y como las imperfecciones son imperfecciones no son correctas. Ya está. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante la reflexión. Muy bien, muy bien. Así me gusta que le deis vueltas a la cabeza. Eso está muy bien. Venga, más cosas. Por ahí. Si hay cosas. ¿Alguna pregunta? Lo que sea, ¿eh? Si sé contestarla la responde. Si no, pues no la respondo. ¿No hay ninguna? Uy, qué bien. No me hacéis trabajar nada. Qué bien, qué bien. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, hombre, no te había visto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sientes que ahora también están intentando atacar la familia? Con las nuevas películas, Encanto, Turning Red, que ahora ya no hay un villano al que enfrentarse, sino que ahora es tu propia familia. Sí, bueno, bueno, de hecho, eso es un... Tienes mucha razón y de hecho ya lo han admitido. O sea, ya el propio Disney ha admitido esto. Habéis visto los vídeos, ¿no? De los ejecutivos de Disney en la última convención que tienen así de empresarial y tal. Han salido muchos ejecutivos de Disney contando, pues, que tenían una agenda propia, ideológica, para vender lo que ellos consideran que es el ser humano, la persona, el matrimonio, el tema del LGTB, tal y cual, todo esto, ellos han admitido, no tienen ningún problema en admitirlo. Disney ya ha caído. Disney no se puede ver. Porque no podéis llevar a vuestros hijos a una peli de Disney si tenéis que tener mucha precaución, mucha precaución. Porque además manejan muy bien, son muy inteligentes. Los cuentos que ellos cuentan los cuentan muy bien, me cuestan mucho dinero, invierten mucho dinero, lo ve mucha gente y esa es la la forma de convencer más peligrosa que hay. Porque si, por ejemplo, yo te digo, por decirte algo, sale la ley del aborto nueva, esta, o sale no sé qué ley de género, o sale no sé qué cosas, bueno, y la gente no está de acuerdo, pues, se puede movilizar. De hecho, me parece que han convocado ahora, ¿no? Han convocado una manifestación, el mayor oreja, el animal de San Gil y todo esto, pues no, ¿por qué? El 26 de junio. El 26 de junio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hay unas leyes, son fatales y protestamos, ¿vale? Pero, por ejemplo, no he visto a nadie con pancartas protestando contra Vampirina, eso no lo he visto. ¿Por qué nadie ha protestado contra Vampirina? Porque no nos hemos dado cuenta. Pero si tú rascas qué hay detrás de Vampirina, ¿qué hay detrás de un vampiro bueno? Pues detrás de un vampiro bueno está la que ha creado Vampirina y esa creadora de Vampirina busca, busca quién es. Mira a ver quién la ha escrito y descubrirás muchas cosas. Descubrirás que es una activista LGTB muy fuerte, que está casada con otra chica y que en una entrevista le preguntan, oiga, usted en las series que escribe y tal, ¿metes mensajes pro-LGTB para ayudar a los niños a educarles en este sentido, en la diversidad y tal y cual, no sé qué? ¿Usted hace eso? Y dice, claro, por supuesto, constantemente. De eso va Vampirina. ¿De qué va Vampirina? ¿De qué van los vampiros? Pues lo que antes era monstruoso, porque antes era monstruoso, ahora es el protagonista. Entonces, Vampirina es una vampirina, una vampira, ¿verdad? Que se va a vivir de Transilvania a Pensilvania y entonces va del proceso de cómo se adapta a la nueva vida, pero no Vampirina, no. Todas las amigas de Vampirina tienen que adaptarse a cómo es Vampirina. Y entonces, bueno, pues tiene unos padres raros, ¿verdad? Porque también son vampiros y vive una casa siniestra y tal. Y entonces son todos los esfuerzos que hacen el entorno de Vampirina por adaptarse a vivir con una chica que es vampiro. Eso tiene un... Es decir, mira, antes en la sociedad ser gay o lo que sea era monstruoso. Pues no, no. No es monstruoso. Es genial. Porque mira, y tienes que adaptarte y si no lo comprendes, tal, es una forma de educar a los niños. Pero eso multiplica por 250.000 y es todo el rato igual. Todo el rato es lo mismo. Todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y ahora es obligatorio. Por ejemplo, la serie nueva de Amazon que va a hacer sobre el Señor de los Anillos. Te iba a preguntar por ella. Pues, eh, ya veréis lo que va a pasar. Os lo cuento ya. Voy a hacer de profeta, a ver si sea cierto. De profeta. ¿Quién te ha pegado? Pues mira, yo sé que van a coger el Señor de los Anillos y lo van a destrozar. Y sé que lo van a cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque ahora es obligatorio. Porque tú, por ejemplo, para presentar una película a un Oscar o un premio, tienes que cumplir una serie de requisitos que son obligatorios cumplir. Por ejemplo, ¿tiene que haber un personaje LGTB o más? ¿Tiene que haber un personaje diverso? No sé qué. Tiene que haber no sé qué. Aparte, en el equipo de guionistas tiene que haber un tanto por ciento de personas del colectivo LGTB, un tanto por ciento de personas del colectivo trans, un tanto por ciento de personas del no sé qué. Está ya regulado. Si no cumples esos estándares, no puedes presentarte un premio. No puedes ganar un Oscar. El otro día decía Elon Musk, que es un tío curiosísimo, dice, ¿sabéis que se ha caído Netflix, no? O sea, que Netflix ha caído en usuarios un montón. Igual ha bajado en bolsa un 30%. Un montón. Y decía, hizo un tuit, Elon Musk, ya sabéis, el de Tesla y todo esto, dice, ¿no me extraña? Dice, si es que no hay quien vea Netflix. Es que es todo propaganda. Es tan políticamente correcto ahora que es aburridísimo. El otro día empecé a ver en HBO las torres de Mallory, que yo entiendo que algunas de vosotras habéis leído las torres de Mallory, que eran como los cinco y todo aquello. Bueno, pues han hecho una serie de las torres de Mallory. En el primer capítulo, en los diez primeros minutos del primer capítulo, había tanta diversidad, tan inclusivo, que era imposible que hubiese tantas personas así en Inglaterra en aquella época. Era imposible. Era imposible que hubiese una chica blanca, una chica de color, una chica discapacitada, una chica con no sé qué tal, una chica tal y una chica tal. Era tan inclusivo que era increíble. No se podía creer. Pero es la propaganda, la ideología está por encima del argumento. Ya hemos pasado. Porque lo interesante ¿qué es? Lo interesante, cuando se nota lo que te están vendiendo, cuando la propaganda se nota, es para mantenerte ahí. La propaganda es para mantenerte. Pero para vendértelo no utilizan propaganda. Utilizan cuentos. Y cuando ya te han convencido para mantenerte ahí en la jaula es cuando ya es propagandístico. Por eso estamos ahora en la fase propagandística. Por eso ahora estamos en la fase de que se hace explícito lo que antes había sido implícito. Por eso yo sé, solamente por eso, ya sabría yo que la del Señor de los Anillos va a ser un horror. Y encima, sabiendo que es la mayor y más grande obra literaria católica del siglo XX, por no decir de muchos más, van a ir a por ella a muerte. Se la van a cargar. Y también lo sé porque nadie les ha vendido los derechos sobre ningún escrito de Tolkien. Les han vendido los derechos. El nieto de Tolkien les ha vendido los derechos para que escriban cosas en la Tierra Media con personajes de Tolkien. Entonces van a hacer eso. Y también lo sé porque ya sabemos, no sé si sabíais, ya nos hemos enterado que han cambiado el argumento de la forja de los anillos de poder. ya han cambiado esa narración. O sea, va a ser una catástrofe. Y así todo. Y veréis que todo va por esa línea. Atentos, eh. Bueno, cabe la esperanza de que sea también una catástrofe de audiencia, ¿no? Bueno, yo estoy seguro, vamos, yo rezo para que sea una catástrofe de audiencia, la verdad, sí, sí, yo rezo. Buenas. Buenas. Bueno, yo soy Pedro de San Isidro Labrador de la Tercera Comunidad, publicista hace 20 años. Tengo una pregunta bastante, espero que no se la toma mal la gente. Yo soy un estudioso, ¿no? Del tema de la publicidad, ya sabía todo el tema este porque va todo por, por pagos por lobbies, etcétera, sobre la comunicación que se están haciendo ahora plataformas, Bosco Films, FamiPlay, etcétera. Yo registro muchas veces, me veo películas que a veces pues me parecen interesantes, otras películas que desde mi punto de vista atienden al concilio de Trento, no al concilio Vaticano II. Entonces, me parecen un poquito que vamos, que parece que Jesucristo no ha resucitado en ese tipo de plataformas. No sé si opinas, ¿qué opinión tienes tú sobre este tipo de plataformas? Que habría que, ya sé que yo he visto series tuyas en Antena 3, etcétera, ¿cuál es el tema? Y alguna está en esas plataformas. Sí, sí, no he dicho el 100%, he dicho algún mensaje, ¿no?, a nivel de publicidad. Son importantes, son interesantes, pero sí que veo el sentido de, del mensaje, ¿no?, que es el querigma, en el fondo, que es lo que a mí me ha salvado. no sé qué contestarte, porque, o sea, yo lo que sí que puedo, yo lo que sí que sé es que invertir en esto es rentable. O sea, hay un público para, 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 para los productos, digamos, católicos. Hay un público. O sea, mi serie, por muchas razones, la han visto 600 millones de personas. 600 millones. Es que 600 millones son muchas personas. Es que ahora se está utilizando, parece ser en Japón, para los que se van a, a bautizar, les mandan ver por muchas razones, por ejemplo. Hay un público realmente. Ahora, entonces, yo creo que invertir en esto es rentable. Ahora, el tipo de, de contenido y tal, hombre, lo hay mejor y peor. el problema es que vale mucho dinero esto, cuesta muchísimo dinero. O sea, lo que tiene Disney que saca 300 millones de dólares para hacer Frozen, yo solamente con el presupuesto de catering, de catering, de un mes de la sección de colorear los fondos de Frozen, podría hacer 15 películas. Es así. O sea, es una pasada. Entonces, yo valoro muchísimo el esfuerzo tal. Luego, es verdad que el catolicismo de corte más tradicional, que creo que es lo que me preguntas, de corte más tradicional, pues tiene mucha fuerza. Y, y, y es una fuerza, bueno, pues que está, no sé, yo no me considero, no soy muy enterado para esto. o sea, no es, como tú has dicho, no es lo que a mí me conquistó. ¿No? A mí me conquistó otra cosa, a mí me conquistó entender la palabra, me conquistó equivocarnos, que no pasaba nada, me conquistaron otras cosas. también es verdad que es, a mí me parece, personalmente, si me preguntas, me parece que es un proceso también de reacción que es comprensible. Ante ciertas cosas, dices, oye, es comprensible que la gente pues quiera guardar la tradición porque tiene miedo a que le perviertan la fe o a que se la cambien y tal. Y yo entiendo que es un proceso comprensible. Pero también, yo creo que no es, no afecta demasiado, o sea, el problema no es la tradición, el problema es la piedad, me parece a mí, que somos muy piadosos. Los católicos no sabemos hacer ficción. ¿Sabes por qué? Porque intentamos respetar lo máximo posible el dogma. Los católicos somos dogmáticos en el mejor sentido de la palabra. Un protestante no es dogmático. Entonces, puede hacer un diálogo como quiera, puede saltarse una verdad aquí y otra allá, no pasa nada. Y eso hace que funcione mejor. Nosotros siempre intentamos respetar el dogma. ¿Y qué ocurre? Somos tan torpes, tan torpes, que cogemos, hacemos una metáfora y la explicamos. Pero una metáfora no se puede explicar. Pero en los cantos, por ejemplo, dice, oh, déjame ser no sé qué, qué es esto y aquello. Lo explicamos todo. Tenemos la tendencia católica a explicarlo todo lo que hacemos porque tenemos un dogma. Bueno, nada, Dios nos iluminará y haremos series y cosas más chulas. Yo creo, no sé si te he contestado mucho, Pedro, pero por ahí. ¿Más cosas? Sí. Buenas tardes. Yo soy madre de un chico de 14 años que está en este momento muy difícil y ya que, como ha dicho usted, que pasó por lo mismo con uno de sus hijos, que sabe que todo lo que se dice es no, lo que es no total. Y menos cuando le invito a leer un libro, pues le da alergia, tajicardia y todo. Y yo quisiera regalarle su libro de cuentos. ¿Qué consejo me da usted? ¿Cómo podría convencerlo o invitarlo para que lo lea? Para leer. Para que lo lea. ¿Qué consejo te doy para que lo lea? Que le pegues un martillazo a su móvil. Que le pegues un martillazo a su móvil. Todavía no tiene móvil. Todavía no. Ah, entonces de cine hay salvación. Vamos bien. Porque si tiene móvil ya, ya no leen, eh. Ya sabes que cuando aparece el móvil se acabó. Ya no leen. Ya no lee nadie. Ni yo. El otro día me sorprendí a mí mismo. Estaba en Sevilla y estaba en un colegio. Salió un curso y el otro se retrasó. Y llevaba un libro y cuando te pegas tantos días fuera de casa yo siempre llevo un libro. Llevaba un libro de Brandon Sanderson de bolsillo de estos 8.500 páginas y lo tenía como una ansia. y entonces digo oye, tengo 10 minutos, nadie me molesta, yo no he condicionado, tal y cual. Saqué el libro de Brandon Sanderson y ¿sabéis qué acabé haciendo? Verme un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Sí, hermanos, me casqué un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Me pudo el móvil, a mí, con lo que he sido yo, para mi vergüenza lo digo que me oiga España, no leí, me vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Tú te crees que es normal? O sea, cuando ya tiene el móvil ya es imposible. Ahora, si no tiene el móvil, fantástico. ¿Cómo le podemos...? O sea, tiene 14 años y no lee mucho. Nada. Ni el marca. Yo a los hijos míos que no leen les engaño con el marca. A veces leen algo, un titular, porque es triste que un hijo no lea, pero es más triste que un hijo no te lea, eso es más jodido. O sea, créeme, yo también tengo ese problema a veces con algún hijo, otros no, pero con algún hijo sí. Bueno, yo te recomendaría empezar con algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. O sea, a mí me parece que no importa. Probablemente no lea porque no lo comprende. Porque cuando uno comprende lo que lee, le gusta leer. El problema del que no le gusta leer es que no comprende lo que lee. cómics. Depende cuáles y cómo. Tampoco te creas tú que me parece la solución, ¿eh? Depende cuáles y cómo. Porque al final... Mejor que el libro de tu libro, mejor que tu libro del Evangelio en los cuentos, para empezar a leer, le regalaría la saga, el primero de la saga del Club de los Cuentos. Este, desde luego, no es para niños, este es para padres, ¿eh? Hombre, sí, algún tipo de libro de estos cortito, que, pues como este, con letra un poco grande, con dibujos, tal. Pero el cómic, ¿sabes qué pasa? Que al final, uno mira los dibujos, no lee el texto. Yo me acuerdo que tenía unos libros que leía apasionadamente, había antiguamente, que eran una parte, una hoja estaba escrita y la otra era un cómic. ¿Os acordáis? Jamás me leí el texto. Jamás, y tenía todo, la isla del tesoro, no sé qué. Yo, bueno, ánimo, ánimo. Hombre, empieza con algún libro así. Digo, pero aquí, además de padres preocupados por sus hijos que no leen, tienes a muchos niños y jóvenes que no leen. Yo te animo a que les digas qué les va a pasar si no leen. Pues es muy fácil. ¿Sabéis lo que...? Santa Teresa decía una cosa que a mí me impresionaba mucho. Ella decía, lee y conducirás. No leas y serás conducido. ¿Qué les va a pasar? Pues lo que acabas de decir, que te van a llevar y te van a llevar, te van a meter a los chicos, a ver, los chicos que no leen para miraros a la cara y ponerme amenazante. A ver, ¿quiénes son los que no leen? Por ahí. Me quedo con vuestra cara. No sé, igual no sois vosotros, pero me quedo con vosotros. Y con vosotras dos. Y contigo, y contigo, y contigo. ¿Sabes lo que te va a pasar? Que te van a conducir, como decía Antonio, pero ¿sabes cómo te van a conducir y dónde te van a conducir? Te van a meter en una montaña rusa. Y el móvil es una montaña rusa. Te meten y entonces empiezas viendo, yo qué sé, un TikTok de estos de un perrito que le hace así a un gato en la cara y se le despierta muy gracioso y a las tres horas en virtud del scroll infinito este que al final te da, te sale así hasta una calambre, a las tres horas estás viendo cosas rarísimas, no sabes ni lo que estás viendo y entonces apagas el móvil y te sientes raro. Y cuando apagas el móvil estás peor que cuando lo has encendido. Estás peor. La diferencia con un libro es que cuando te va a costar mucho abrirlo, te va a costar mucho, va a ser horrible, pero lo vas a abrir y cuando lo cierres vas a estar mejor. Siempre vas a estar mejor. Los libros han convertido a santos y no hablo solo de mí. Es broma. Pero por ejemplo, San Ignacio de Loyola fueron por los libros, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú coges el móvil y es una montaña rusa. ¿Y qué es una montaña rusa? Que te montas en un carrito, te ponen el no sé qué y entonces hacen tres minutos y te lo pasas muy bien. Pero mira, has empezado aquí y acabas aquí. Y entonces, ¡ay, qué bien me lo he pasado! ¡Quiero otra vez! Y entonces te vuelves a montar y otra vez. Otra vez. Has empezado aquí y acabas aquí. Cuando lleves cinco veces te vas a aburrir porque es aburrido porque ya te sabes que aquí cae una curva entonces ¿qué vas a buscar? Una montaña rusa más gorda, más grande, con más loopings. Entonces te montarás en una más gorda y esta es ¡Qué chula! Y empezarás aquí pero acabarás aquí. Eso es el móvil. Y cada vez irás buscando montañas rusas más grandes, más grandes, más grandes, más grandes para tener la sensación que tuviste la primera vez que te montaste en una montaña rusa. Leer no es eso. Leer se parece más a conducir. Que por ejemplo en este viaje yo siempre me vengo en tren pero en este viaje he venido un coche porque tenía que ir a varios sitios y no sé qué. Pues yo cojo el coche en Zaragoza, cojo el volante y me voy a Madrid. Es verdad que hay una carretera, es verdad, pero yo puedo ir por la autovía o si no me salgo, me voy por la carretera secundaria. Cuando tengo hambre me paro y me como un bocata. Cuando tengo que ir al baño paro y me como, también me como un bocata, claro, y hago pis. Siempre que paro me como un bocata, ¿vale? Cuando no sé qué, tal, y me como un bocata. Conduzco yo. Si yo quiero pasar un camión, lo paso. Que no lo quiero pasar, no lo paso. Que quiero ir lento, voy lento. Que quiero ir rápido, voy rápido, porque conduzco yo. Es verdad que hay un camino. Pero lo más importante es que yo empiezo aquí y acabo aquí. He ido a alguna parte. He llegado a alguna parte. Eso es leer. Con el móvil no llegas a ninguna parte. Siempre acabas aquí, donde has empezado. Y necesitas más, 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 más. El día siguiente, más. La montaña rusa más grande, más fuerte, más intensa, más no sé qué. Leer, ¿no? Por eso al final acabas triste, siempre acabas frustrado. Y dices, jo, me lo pasaba mejor cuando era pequeño en la montaña rusa. ¿Entendéis? Un poco. Yo os animaría a eso. Hola, me llamo África, soy de la segunda comunidad aquí de San José Obrero. Estamos de comunidad en misión en Parla. Ay, duda. Tengo a mi hijo, mayor, que ha entrado ahora en los Scouts, pero en la vertiente está la originaria, los que son católicos. Entonces, yo para mí, yo te acabo de descubrir, hace nada. Entonces, estoy ahí, pues eso, leyendo a marchas forzadas. Y es que me dejó muy sorprendida lo de la imagen del lobo. Y entonces, claro, no sé si tú sabes que en el mundo scout se basa sobre todo en el libro de la selva y empiezan ahí los pequeñitos con las manadas. No me tiras de la lengua. ¿Qué opinará Diego de este tema? Pues ya lo he dicho muchas veces, no me tiras de la lengua. Ya, pero yo te acabo de conocer a cena. El libro de la selva. Yo te digo con todo el cariño del mundo a los Scouts católicos buenos, porque hay como todo en la vida, pues hay Scouts mejores y peores, yo qué sé. Yo, por ejemplo, tengo una muy buena referencia y muy buena sensación de los Scouts de Europa, por ejemplo, son geniales. Todo el escultismo este que viene a raíz de este movimiento católico escultista está muy bien, porque coge lo mejor del escultismo y le inyecta la fe, que es lo que mola. Pero, 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 tenéis que saber, es decir, el libro de la selva, así como Pinocho lo escribió un masón, el libro de la selva lo escribió un señor que se llamaba Rullar Kipling, que era masón, y que en el libro de la selva puso una alegoría de que es una iniciación masónica. Por eso aparecen los personajes de la logia, el gran maestre, el primer vigilante, que es Balú, el segundo vigilante, no sé qué. Entonces, su amigo, su amigo Baden Powell, no hay constancia, los masones sí que dicen que era masón y otros dicen que no era masón, no hay constancia, Baden Powell toma esa iniciación de corte masónico, pero eso no me lo invento yo, eso he buscado en internet, o sea, busca el libro de la selva masonería y verás que, que no es una entelequia que me he inventado yo. Entonces, Baden Powell toma, porque era el amigo de Rullar Kipling y que, ojo, esa forma de iniciación de tal, ¿vale? No quiere decir que luego viene la renovación, digamos, católica de esto y cambia esa, ¿entiendes? Ese significado más de corte neopagano masónico y está bien. Claro, en ese significado el lobo no es el mismo que en la tradición judio-cristiana, donde el lobo es el mal absoluto. aquí ellos son lobos. Pero me he explicado que yo no tengo nada en contra de los scouts, ¿verdad? Sobre todo cuando han renovado eso. Si eso es tan renovado, me parece bien, lo pueden explicar, pues oye, puedes coger el signo que forman parte de una manada, tal, está muy bien, ¿sabes? Pero es verdad que ese símbolo tan potente del lobo como imagen del mal, que el lobo aparece en Caperucita, en Lobo y los siete cabritillos, no sé qué, hay millones de imágenes del lobo, que eso entronca con la mitología más profunda porque viene de Fenrir, que era el lobo de la mitología nórdica que iba a matar a Dios. ¿Por qué se utiliza un lobo? Primero, porque daba mucho miedo un lobo, sabéis los estragos qué puede hacer, ¿verdad? Se come el ganado, ataca, tal, pero después, porque tiene una raíz mitológica muy profunda, porque Fenrir en la mitología era un lobo, era un bicho que estaba atado en una cadena, pero al fin del mundo el Ragnarok se soltará y matará a Dios, matará a Odín, pero el hijo de Dios matará al lobo, el hijo de Odín, esa raíz mitológica muy interesante es la que toma al lobo como mal absoluto y por eso se pone al lobo en tantos, en los tres cerditos, porque viene de ahí, porque es una imagen demoníaca. Claro, aquí hace un cambio, pues es verdad, ¿vale? Es verdad, no te puedo decir más, ¿vale? Más cosas. Yo soy Nati, de la octava comunidad, aquí de San José Obrero y bueno, yo este libro me fascinó, me gusta mucho porque siempre me han encantado los cuentos y cuando descubrí, y bueno, para mí es verdad que me acerqué también al Evangelio, siempre tenía como ese trasfondo de los cuentos. Soy la mayor de cinco hermanos, mi familia no tiene fe y uno de los mayores recuerdos y creo que lo que me ha ayudado a ver la imagen del Padre, de Dios Padre, es pues recordar a mi padre contándome cuentos en la cama. Y entonces eso me aficionó luego a leer y ahora me doy cuenta que parte de mi generación o sea, no lee, o sea, le cuesta muchísimo, entiendo que a los niños de ahora les cueste leer porque en mi generación muchísima gente no lee, no tiene esa afición y nosotros tampoco fomentamos, ¿no? O sea, yo este libro se lo he regalado a sacerdotes, a padres de familia, a catequistas, porque me parece... Tiene que dar comisión, ¿no? Luego hablamos, luego hablamos. Y claro, es verdad que como muchos que tienen mi edad no tienen ese hábito, se han acostumbrado, a mí no me gusta leer en el móvil porque lo que decías tú que todo me estimula y de repente paso de un documento a otro y esto, y me voy y me llevo a la Wikipedia que me lleva este documento de allá y al final tienes un tuto revolution pero muy, muy desordenado, ¿no? Entonces, uno, la dificultad que veo para que los padres, padres, catequistas, sacerdotes, lean ese libro. Yo me di cuenta que Disney era malo cuando veía a los niños de catequesis venir cantando a los descendientes. Yo en mi vida he visto a los descendientes pero cuando les veo diciendo quiero ser malo yo digo hija, estoy aquí todas las semanas hice una reunión con los padres y les di la letra y yo creo que muchos de los padres católicos, sacerdotes, catequistas, como que devalúan un poco ese mal que se introduce muy sibilinamente pues eso, a través de películas, medios, el demonio es muy astuto, decían también en las plataformas y es verdad es que yo veo muy poca calidad y estamos muy poco dispuestos a invertir en las cosas de calidad. Veo por ejemplo Valibán y dices esto es de calidad que poco se fomenta, que poco se difunde, pues los que los conocen sí, pero verdaderamente no son muchos medios. Sí, porque todavía tenemos un concepto de cristiandad, no se invierte, pensamos que todo el mundo es cristiano y tal. Si supiésemos que estamos en misión habría mucha gente que invertiría, pero no tenemos ese concepto todavía. ¿Y cómo fomentar la lectura y también se lo he regalado a gente que vive una adolescencia tardía? O sea, prácticamente todo el mundo actualmente. Sí, por eso. Porque yo veo eso, gente con 40 años que, pues eso, que en un estado de Peter Pan pues ahora quiere vivir esa adolescencia que no vivió en su momento y también se lo regaló. Y la segunda, ¿va a haber una segunda parte de este libro? De los cuentos. Empiezo por la segunda. La verdad es que se quedaron fuera otros 10 cuentos. Se quedaron fuera. Y no los metí porque pensé que era más interesante contar los cuentos que no sabemos quién ha escrito, por decirlo de alguna manera, los cuentos arquetípicos. Pero lo que queda es lo mejor porque es cuando empezamos a hablar de Andersen, lo que significa La Sirenita, por ejemplo, que es maravilloso, como el príncipe se ofrece como cebo para que pique La Sirenita, es una belleza alucinante, los cuentos de Oscar Wilde que son para llorar, el príncipe feliz, el gigante egoísta, el ruiseñor y la rosa, que son una pasada total, pero quise dejarlos porque esos son cuentos ya con intención porque sabéis que Oscar Wilde murió católico, era un tío con muchos problemas pero un hombre de una fe muy profunda igual que Andersen que era un tío muy raro pero un tío de mucha fe y en todos los cuentos metía, tiene un componente religioso alucinante pero los quise dejar fuera por eso, porque quería resaltar los cuentos más arquetípicos, los que no están hechos digamos con intención porque Andersen era tal, no, sino para entender pero sí están ahí, están ahí. Pero antes de esa segunda parte va la segunda parte del camino inesperado. Del camino inesperado, eso sería bien. Bueno, pues os voy a anunciar un anuncio, hombre, es total. Para noviembre, si Dios quiere, como me he cabreado mucho con Amazon y me he cabreado mucho con la serie de Señor de los Anillos, para noviembre, si Dios quiere, va a salir una novela en la que los personajes principales son Tolkien, C.S. Lewis y Hugo Dyson. Porque me he enfadado muchísimo y entonces no sé si me habrá quedado bien o mal, no sé si me habrá quedado bien o mal, pero desde luego ahí va a estar y vamos a hacer todo lo posible porque la gente entienda por qué Tolkien escribió lo que escribió y para qué lo escribió. ¿Vale? Sé que razas por mí que estoy en ello, ¿eh? Y no es fácil. ¿Cómo te llamas tú? Inés. Inés, cuéntame Inés. Los cuentos, por ejemplo, que crea Disney o otras marcas, son mitos, por así decirlo, o sea, son mentiras. Uy, los mitos, ¿lo has hecho idea o qué? No, Inés, una pregunta que acabas de hacer, Inés. Los mitos no son mentiras. Toma, Castaña, no son mentiras los mitos. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes esa frase quien la dijo una vez? ¿Sabes que esa frase hemos tenido un diálogo sobre el que estoy escribiendo la novela ahora? Sobre ese diálogo. Porque C.S. Lewis, que era amigo de Tolkien, una noche del 19 de septiembre de 1931 quedaban a cenar y de eso va la novela, va sobre esa noche. Y estaban hablando de estas cosas de cuentos, de mitos y tal y le dijo C.S. Lewis a Tolkien, le dijo, oye, ya vale, vamos a dejar de hablar de esto, no merece la pena porque los mitos son mentiras. Y le contestó Tolkien, no, los mitos no son mentiras. Y dijo, ¿cómo que no son mentiras? Y entonces empezó a explicarle, pues fíjate, C.S. Lewis, bueno, le explicó, más o menos, imagínate, evidentemente no, pero le explicó lo que te he explicado yo, de Blancanieves, de cómo hay un significado detrás, ¿verdad? Y por eso dijo, no son mentiras, son verdades, pero son verdades con personajes fantásticos, con elfos, con enanos, con no sé qué, pero cuenta una verdad, son como como si fueran parábolas, tú sabes lo que es una parábola, ¿no? Cuando Jesús cuenta una parábola, ¿verdad? Está contando la parábola del sembrador, cuando dice, salió el sembrador a sembrar y tal, no está hablando de un agricultor que es un poco torpe y desperdicia mucha semilla, no, es que la semilla no es semilla, es la palabra de Dios, los pájaros no son pájaros, es no sé qué, cuenta una cosa y significa otra, en ese sentido son verdad, y los mitos son verdad, ¿por qué? porque reflejan lo que el hombre, lo que las personas han entendido de Dios, entonces decían, y han entendido de la creación, y decían, por ejemplo, ver una estrella fugaz, ¿te has visto alguna vez una estrella fugaz? Son preciosas, claro, y dice, un hombre antiguo no dice, o eso es una bola de gas que va a no sé cuántos kilómetros en el espacio exterior, no, un primitivo diría, mira, un carro de fuego que va por el cielo, ¿es mentira? Hombre, no es exactamente, pero es verdad, sí es verdad, es un carro de fuego que va por el cielo, en ese sentido son verdad, ¿vale? No, es una verdad oscura, imperfecta, pero no porque sea a medias, porque decir una verdad a medias significaría que te oculto algo, te digo una verdad a medias, no, es una verdad tal cual yo la puedo entender, a veces la única forma de decir la verdad, es la única forma de decirlo, es como si yo te digo, tú sabes decir dos y dos, ¿verdad? Dos y dos lo sabes, ¿cuánto es dos y dos? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 328? No lo sabes, no lo has dado, la humanidad no la había dado todavía, la humanidad sabía lo que eran dos y dos, pero no había dado todavía las raíces cuadradas, estaban siendo preparados, porque tú para cuando vayas a aprender raíces cuadradas, para hacer raíces cuadradas tienes que aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y luego ya sabrás, la humanidad para recibir a Jesucristo, que es el mito hecho carne, es el cuento hecho carne, es un cuento Jesucristo, pero se ha hecho carne de verdad, para recibir al mito hecho carne tenía que ser preparada por medio de, primero sumamos, luego restamos, luego multiplicamos y luego dividimos, y entonces se preparó la humanidad y cuando vino Jesucristo dijo, ah, eso era, y lo entendió, como tú un día entenderás, sabrás hacer raíces cuadradas, y a veces es la única manera, como bien decía Antonio, de entender las cosas, porque anda, defíneme el amor, el amor, cómo se define el amor, cómo se define la luz, qué es la luz, que decían, qué cosa la luche, qué es la luz, qué es la luz, define lo que es la luz, entonces muchas veces explicamos las cosas poniendo ejemplos, ¿verdad? Ponemos ejemplos o nos inventamos un cuento, mira, esto es como tal, bueno, pues ese es el sentido del mito, es la forma de explicar algo que muchas veces es muy difícil de explicar. ¿Va bien Inés? ¿Sí? Diego, ya vamos a terminar, porque seguro que vas a estar todavía mucho rato firmando libros, entonces vamos a ir terminando, yo quería, aparte de agradecerte el trabajo que haces, porque no hay muchos dedicados a este trabajo, pedirte también un consejo respecto al cine. Hay películas como Into the Woods, que es de 2014, que es una película de deconstrucción total de los cuentos, de todo lo que nos has dicho pero a lo bestia, que la ves y el que no ve eso es que está ciego, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las veces no vemos esa deconstrucción de los paradigmas, nos gusta Monstruos S.A., nos gusta Hotel Transilvania 1, 2, 3 y todas las que vengan, nos gusta pues ver cómo entrena a tu dragón, que los dragones son criaturas estupendas, cariñosas y peluchonas, ¿no? O sea, no vemos el mal que hay en eso, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, el mal que hay en Marvel. Quería hacerte dos preguntas concretas a propósito del cine. Una, ¿Disney fue inocente alguna vez? Porque ahora ya hay muchos padres que dicen, no, pero es que Disney y tal. Yo creo que Disney siempre fue, siempre estuvo torcido, o sea, siempre, incluso en sus mejores películas antiguas, tenía una intención difícilmente compatible con una visión del mundo cristiana, ¿no? Y una palabra sobre Marvel, que ahora ya casi es decir lo mismo, porque Disney y Marvel, ¿no? Los superhéroes, en mi opinión, creo que no me equivoco, están siendo vaciados de su valor profundamente cristiano y claro, los jóvenes ven a los superhéroes como modelo. Cuando yo veo a un superhéroe como Doctor Strange, que a mí me gusta mucho, utilizar el mal para hacer el bien, ¿qué estoy aprendiendo? Lo digo porque los padres llevan a sus hijos a ver estas películas pensando que son películas de aventuras que como sus hijos no entienden esto que estamos hablando no les va a hacer mal, pero yo entiendo que igual que si tú lees El Señor de los Anillos, aunque no veas a Cristo ahí, te lo has comido con patatas, cuando tú ves una película de Marvel, aunque tú no ves el mal, te lo has tragado también. Entonces, un consejo respecto al cine y una pregunta concreta sobre Disney, porque yo no tengo datos, pero entiendo que nunca ha sido inocente. Mira, yo empiezo por la segunda, respecto a la de Marvel y a la película de Doctor Extraño que decías, es que no se debería llevar a los niños no solamente por eso, sino porque es terriblemente horrible, llena de demonios asustantes y tal, que cómo pueden, o sea, hemos llegado a un nivel de maldad que los chavales consumen, ese nivel demoníaco que vas al cine con palomitas es inaguantable. O sea, lo de la última película de Doctor Strange es una barbaridad absoluta. Cómo posee un cadáver putrefacto y el cadáver va haciendo las cosas, una cosa terrorífica, o sea, y luego dirán, no, no le vamos a contar caperucita que le da miedo el lobo, jodó, y te lo llevas a ver Doctor Strange que hay un cadáver poseído que tal, pero qué coherente eres tú, no eres nada coherente. Bueno, eso es lo primero. Segundo, eso, respecto a los superhéroes, habría mucho que hablar, mucho que hablar. Lo que están haciendo, ¿qué es? Bueno, pues evidentemente, te has dado cuenta, volviendo a esa película, porque a mí me impresionó, o sea, ¿quién es el malo de esa película? Porque una película para que funcione tiene que haber un malo, es que si no hay un malo no funciona la narrativa. Y la culpa de todo que la tiene, la ansia de maternidad, es curioso, la maternidad, la culpable es querer ser madre. Fíjate que se lía porque esa pobre mujer quiere ser madre, con lo fantástico que dirá, igual, pues no seas madre. Bueno, entonces, ¿qué están haciendo? Pues efectivamente, los superhéroes son los, un poco como los dioses paganos, mitologías, mitológicos de la sociedad. Entonces, antiguamente, ¿cómo era la sociedad? Pues, por ejemplo, la sociedad americana, que es donde nace Marvel, ¿no? Pues, ¿qué era? Pues era el papá, la mamá, tenían dos hijos, vivían en un chale a las afueras, en un suburb y tal, el padre trabajaba, la madre era la madre de casa y entonces, los fines de semana, pues se iban al centro comercial, se comían una hamburguesa, veían una película y tal. ¿Cuál es el superhéroe de la familia tradicional americana? Superman. Superman es el héroe, es el dios mitológico que protege a esas familias. Entonces, tiene unas características, viene del espacio exterior, no es de aquí, tiene un nombre hebreo, salva a la gente, no sé qué, no sé cuántos, es un dios concreto, se llama Kal-el, que es, ¿no? Kal-el es voz de Dios, en hebreo, está creado por unos hebreos. Ese es el, ¿quién protege a la familia normal? Llamémoslo así, Superman, es un arquetipo de Jesucristo. Ahora, si yo quiero quitar, si yo quiero romper la familia, ya no quiero que la familia sea así y tal, ¿tengo que cambiar a Superman? No me vale ser que tipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiarle. ¿Qué hago? ¿Lo cambio por otro? No, 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 no. ¿No hemos aprendido nada de propaganda o qué? Hay que destruir a Superman. Hay que humillar a Superman. Hay que ponerle a luchar con Batman. Y hay que meter en una película que diga esta es la lucha de Dios contra el hombre y que diga el, no me sale el nombre del malo ahora, Jolín, del malo de Superman. ¿Cómo se llama? Yo quiero. Lex Luthor, Lex Luthor. Y que diga Lex Luthor a Superman, ¿dónde estabas tú cuando mi padre abusaba de mí? Que lo trate de Dios, que realmente, porque ahí reconocen que es Dios, reconocen que Superman significa Dios. En Batman contra Superman le dicen, ¿dónde estabas tú cuando mi padre me abusaba? Dice, esto es una lucha de Dios contra el hombre y lo dice literalmente el guión. Esto es una guerra-muerte entre Dios y el hombre. Vedla y veréis. Y entonces lucha Superman contra Batman y gana Batman. Y gana Batman. Y nos hemos cargado Superman. Y ahora Superman es otra cosa, se vuelve oscuro. Mirad, hay un tema interesante incluso a nivel de color. Hay una cosa que se llama el lodo invisible. ¿Sabéis lo que es el lodo invisible? El lodo invisible es el progresivo oscurecimiento de las películas. Tú te pones una película de Superman de Christopher Reeve de cuando Superman era... Son todo color, todo tecnicolor. Los rojos son muy rojos, los azules son muy azules. Las películas se han oscurecido, son oscuras del color. Hay como una capa de lodo. Son oscuras, no tienen colores. Hay una foto en internet muy chula, buscad lodo invisible y veréis que hay una foto del Superman de los 80 y del Superman actual. y es literalmente una cosa llena de color, una cosa oscura, 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 oscura. Y todas las películas que vemos son oscuras, Stranger Things ahora. Es oscurísimo, es todo oscuro. Bueno, se lo han cargado por no hablar porque podríamos hablar tres horas de esto. Y respecto a Disney, o sea, Disney es una máquina de hacer dinero, no es una ONG. Disney se dedica a ganar dinero y su intención siempre ha sido ganar dinero y Disney era un tío muy particular, era un tío muy raro. Yo creo, era muy raro Disney, yo creo que Blancanieves se salva. De hecho, hay un autor inglés que era un jesuita inglés que vivía en Oxford, que escribió un libro sobre cuentos muy interesante que habla de la versión de Blancanieves de Disney y él la ve bien, porque él refleja muy bien, por ejemplo, cómo cuando rescata, cuando el príncipe, aunque le da el beso, o sea, él mete cosas de la vida durmiente porque no sabía si le iba a salir bien la jugada y apostó todo el dinero a la primera película. Entonces, robó de otros cuentos, ahí lo explico en el libro también. Entonces, le da el beso en vez de cargársela sobre los hombros, no sé qué, pero hay otras cosas que reflejan muy bien, como por ejemplo, cuando el príncipe rescata el alma se la lleva a vivir al palacio de su padre que está en los cielos. Así es como termina Blancanieves y lo refleja muy bien, pone un palacio en los cielos donde Cristo está llevando al alma. Cosas así. O sea, Blancanieves aún se salva, pero es verdad que poco a poco lo que va sirviendo es a unos intereses muy particulares y lo que tenemos, o sea, y sobre todo, al interés más particular que sirve Disney es al dinero. Es al dinero. La gente gana mucho dinero con esto, pero mucho dinero, pero millones. Y una última cosa os quiero decir que igual no lo sabéis. Todas las películas que vemos, todas las series que vemos, todos los documentales de naturaleza, los telediarios, lo que sea, el 80% de todas esas películas, series y tal y no sé qué se deciden en tres mesas. en tres grupos deciden lo que va a haber, lo que ves, el 80% de lo que ves. El 20% restante es Al Jazeera, ¿sabes? Telemurcia. El 80% se decide en tres mesas. Tres. que controlan ocho grupos de comunicación. Lo has dicho tú, Marvel y Disney es lo mismo. Ahora solo queda Disney, Sony, Paramount, no sé qué, parece que Paramount ya está comprada. No sé qué. Tres empresas controlan ocho mayors y esas ocho mayors controlan el 80% de lo que tú ves. esto está dirigido de verdad, no de broma. Y Disney ya tiene, la deriva de ahora ya es, o sea, no os fiéis, no os fiéis, no os fiéis. La nueva de Disney, huid. Antes era, la nueva de Disney, vamos, la nueva de Disney, huyamos, huyamos. ¿Vale? Oye, pues nada, ya está. Muchísimas gracias. A vosotros, chicos, que vaya muy bien. Gracias de corazón.